Me están escuchando, ¿no es cierto? A ver, mi cámara de video está funcionando, ¿se me ve a mí? No, no se le ve a usted. Ya, no hay problema, no hay problema, ahorita tengo problemas ahorita de equipo. Como digo, fue un poquito complicado el tema porque tuve una reunión en el último momento y bueno, acá estoy para cumplir con ustedes. Entonces, me pidieron que empiece a las seis, que haya una tolerancia de ocho o diez minutos, igual me ha pasado también. Así que mi presentación es la siguiente. Bueno, yo soy ingeniero ambiental, mi cabrón William Navarra y Ara, que en estos momentos, a través del Instituto Perón de Capacitación, me están dando la oportunidad de poder llevar esta clase, que es la clase de monitoreo de la calidad de agua y suelo. Entonces, aquí para poder con ustedes compartir esta información, esperamos de que en el transcurso de estas horas, porque es a partir de ahorita hasta las nueve de la noche, podamos compartir con ustedes la experiencia y también, pues, realmente, si alguno de ustedes ha tenido también alguna participación en estas actividades de monitoreo, puedan ustedes también compartir su experiencia, porque al final de aquí todos aprendemos de todo, aquí no hay quien sabe más o quien sabe menos. Cada uno tiene una experiencia, como se dice, uno más que otro, pero las situaciones son muy diferentes y la manera, digamos, de resolverlas también. Entonces, ahí viene, digamos, la capacidad de los profesionales, tanto de las personas que tienen experiencia como de los jóvenes, con la finalidad de tener los criterios para poder desarrollar nuestras actividades profesionales. Entonces, creo que si no son de la totalidad, varios de ustedes ya son profesionales, ¿no? Y, bueno, están de una otra forma aquí con la finalidad de poder conocer algo más de este tema, que es el monitoreo de calidad de agua y de suelo. Entonces, vamos iniciando con la finalidad de, ya creo que estamos en lo que debemos estar, y empezamos con el tema, la primera diapositiva, ¿no?, respecto a lo que es, este, bueno, el tema del agua, ¿no? Bueno, creo que ustedes que, de todas maneras, esto en algunos casos, en algunos casos, esto viene de colegios primarios, secundarios, donde hablan del tema del agua, en las universidades van profundizando un poco más la problemática del agua, ¿no? Pero no está de más, ¿no?, de que ustedes, pues, de una otra forma, con la finalidad de que puedan ir, este, ingresando al tema, ¿no?, podamos nosotros, este, viendo, este, los temas, los conceptos generales, ¿no? En este caso, lo que es la distribución del agua. Entonces, como todos sabemos, el agua, ¿no?, el 97%, ¿no?, el 97% del agua, ¿no?, todo viene de lo que es, este, los océanos, ¿no?, el agua salada, ¿no?, en el cual, este, bueno, es un agua que, este, relativamente no es consumo humano, no puede, y que, básicamente, de que, bueno, este, es una, es una fuente, ¿no?, que en estos momentos no está siendo, como se dice, valorada, con la finalidad de ser explotada, como debe ser, ¿no? A eso apunta, digamos, la mayor cantidad de las, este, propuestas, ¿no?, a futuro, ¿no?, de que, eh, tengamos, eh, en todos los países donde, este, tienen, este, franca costera, franca de mar, ¿no?, puedan hacer uso, este, de lo que es, este, el agua, eh, de océanos, el agua de los mares, ¿no?, a través de una serie de procesos, como es el gomosis inversa, ¿no?, que permite obtener, pues, agua de carga para consumo humano, Entonces, aquí, este, como vemos, el 97%, en estos momentos lo que tenemos es agua que no puede ser utilizada para consumo humano, ¿no?, del cual el 3%, ¿no?, 3%, que es lo que queda, ¿no?, es lo que, este, podemos nosotros utilizar, ¿no?, para nuestro consumo, y, bueno, de ese 3%, el 68%, pues, se encuentra en estados sólidos, ¿no?, en lo que son los glaciares, ¿no?, los grandes hielos, el 30%, está en el agua subterránea, y el 2%, pues, son agua superficial, los ríos, los lagos, las lagunas, ¿no?, ¿cierto?, entonces, así, más o menos, es el esquema de distribución de lo que es el agua, ¿no?, en otros, hay otras, este, bibliografías, ¿no?, donde habla también, digamos, de repente del 98%, o del 95%, el, este, distribuido, ¿no?, digamos, en cuanto a lo que es océano, y el agua dulce, 5%, la cosa está de que hay que tener el concepto claro de que el agua de mar siempre es de mayor proporción que tenemos en, este, en nuestra planeta, ¿no?, entonces, aquí, como vemos, el agua, el agua de consumo humano, ¿no?, es prácticamente un poco limitado, ¿no?, y, bueno, como datos, como datos que, que debemos tener siempre presentes, ¿no?, de que nosotros, como seres humanos, ¿no?, necesitamos siempre, pues, entre 2 a 4 litros de, de, de diarios de, de agua, ¿no?, por persona, ¿no?, de esas casas, el uso doméstico, ¿no?, estamos hablando de un aproximado de 40 hasta 400 litros diarios por persona que nosotros utilizamos de agua, ¿no?, en nuestros, en nuestros, en nuestras caseras diarios, en nuestra vida diaria, y en lo que son, digamos, producción de, de alimentos, ¿no?, tenemos que, por cada persona, aproximadamente, pues, estamos hablando de que estamos utilizando entre 1.000 a 5.000 litros diarios, ¿no?, entonces, miren, tenemos un fuerte consumo de agua y poca agua, ¿no?, de consumo humano, ¿no?, que es la que, digamos, estamos viendo en esta diapositiva de acuerdo a la distribución, pues, que, este, tiene otro planeta de, de este líquido de elementos, ¿no?, entonces, pasamos a la segunda, ¿no?, que es el ciclo hidrológico, ¿no?, entonces, aquí, pues, vemos de que, en lo que es, este, el ciclo hidrológico, especialmente, pues, estamos hablando de lo que es, este, el agua, ¿no?, el agua que es superficial, ¿no?, la que se encuentra, pues, en el agua, laguna, ¿no?, entonces, esa agua, digamos, tiene un ciclo, un ciclo hidrológico, ¿no?, que, este, bueno, también, como todos sabemos, ¿no?, la mayor parte, nos enseñan, pues, ahí, en el, en el, en el colegio, ¿no?, lo repasamos en los primeros ciclos de la universidad, ¿no?, supongo que la mayor parte de ustedes, están en carreras que están relacionadas, ¿no?, con lo que es, este, que es ambiental, biología, ¿no?, y otras carreras, ¿no?, que, en su primer ciclo, digamos, dan como fuente de cultura general, ¿no?, y es lo que estamos haciendo ahorita, con la finalidad de poder entrarnos al tema de lo que es el monitoreo, ¿no?, entonces, el ciclo de, de hidrológico, ¿no?, eso comienza con lo que es la, la evaporización, la evaporación del, del agua, ¿no?, desde la superficie, ¿no?, entonces, este, a medida que se va llevando, este, el aire humedecido, se, se enfría, ¿no?, y el vapor se transforma en agua, ¿no?, eso es lo que estamos viendo ahí, y eso se llama, pues, este, este, el proceso de condensación, ¿no?, ahí lo que son las gotas se juntan, y forman pues las nubes, ¿no?, entonces, luego, está por su propio peso, ¿no?, por la misma, este, temperatura, ¿no?, este, tiende a caer en lo que es la precipitación, ¿no?, y dependiendo también, este, de lo que es, este, si hace mucho frío, el agua, pues, puede caer en lo que es, este, nieve o granizo, ¿no?, entonces, este, o de lo contrario, como decía, pues, si hay sol, pues, va a caer en gotas, ¿no?, gotas de agua, gotas de lluvia, entonces, una, esta, una parte de esta agua que llega, pues, a la, a la superficie terrestre, será aprovechada, ¿no?, por los seres, o sea, nosotros, los seres vivos, ¿no?, otra, pues, discurre por el terreno, ¿no?, llegando, pues, a los ríos, a los lagos, o al océano mismo, ¿no?, y tenemos muchas, este, muchos lugares donde el agua, este, dulce, el agua que se puede utilizar, pues, al final, no, no toda lleva, pues, al agua, laguna, ¿no?, que se pueda utilizar, ¿no?, sino que al final llega al mar, y a juntarse al mar, pues, lógicamente, ya, pues, no se vuelve alta para consumo humano, ¿no?, entonces, este, eso es lo que, digamos, se conoce como, como la escorrentía, ¿no?, ahora, ese porcentaje del agua se filtra, hay otro porcentaje del agua que se filtra, ¿no?, se filtra a lo que es, este, al suelo, formando acuíferos o capas de, de, de agua subterránea, ¿no?, y, bueno, este, este, este proceso se llama, pues, este, infiltración, ¿no?, y de esta capa, pues, este, prácticamente, a veces el agua brota en la superficie, en forma de fuente, formando arroyos o ríos, ¿no?, y todo esto, pues, tarde o temprano, vuelve a la bomba, ¿no?, y este es un ciclo, pues, por algo se llama el ciclo hidrológico, ¿no?, entonces, como ustedes ven, tenemos estos procesos, ¿no?, del agua superficial, ¿no?, que pasa la evaporación, la transpiración, la condensación, la precipitación, que cae nuevamente el agua, se vuelve, eh, eh, para, a, pasa el agua superficial, lo otro se fita a la, a la, a la capa subterránea, ¿no?, y, bueno, posteriormente vuelve otra vez el ciclo, entonces, vamos siguiendo con esta, con este, con este curso, ¿no?, entonces, ahí vemos que, el tema, digamos, está bastante relacionado, ¿no?, con lo que son, este, las características de, o lo que es el agua superficial, ¿no?, entonces, aquí, digamos, este, tenemos, pues, de que es aquella, el agua superficial es aquella, que circula en la superficie del suelo, ¿no?, y esta, pues, se produce, ¿no?, por ecuaventía generada, por precipitaciones, o por afloramiento de agua subterránea, creo que estaba explicando anteriormente, ¿no?, entonces, esto, digamos, está, pues, en ríos, arroyos, lagos, pues, arroyos, ¿no?, como verá, ahí, este, en la fotografía que se está viendo, ¿no?, ahí hay una, una mini catarata, una pequeña catarata, que el agua, digamos, cae, ¿no?, y sigue avanzando, ¿no?, por la gravedad, ¿no?, a través, pues, del cauce que está establecido ahí, ¿no?, entonces, eso, digamos, es una, 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 una fuente de agua, pues, este, superficial, ¿no?, entonces, pasamos al, a la siguiente, ¿no?, donde, este, nos lo dicen porque es una cuenca hidrográfica, ¿no?, algún momentito que quiero retirar esto de acá, ya, entonces, este, bueno, es una cuenca hidrográfica, un momentito que tengo problemitas acá con el, ya, la cuenca hidrográfica, la cuenca hidrográfica, una cuenca de drenaje o hidrográfica, ¿no?, es el conjunto de tierra que están drenando el agua de lluvia para distintos afluentes, ¿no?, entonces, bueno, este, realmente que para que haya este drenaje, ¿no?, tiene que, pues, tener una topografía a este terreno, ¿no?, porque el agua va a descubrir por la misma gravedad de la topografía del terreno, ¿no?, entonces, empezamos, pues, este, esta, esta secuencia, ¿no?, a través de lo que son los bosques, digan a los lagos, a las, a lo que son las selvas, la misma, o sea, hablamos de las cuencas altas, la cuenca media, ¿no?, la cuenca baja, la zona de transición y la zona costera, ¿no?, donde al final, este, puede llegar, como se dice, a lo que es el océano, ¿no?, entonces, esa es una, esa es una cuenca hidrográfica en la cual, este, digamos, es un corte, digamos, de un ejemplo, de una cuenca hidrográfica, ¿no?, de que, este, puede suceder eso, digamos, en, en una zona, digamos, este, geográfica, donde termina Perú o de otro país, ¿no?, pero no necesariamente, digamos, sigue esa secuencia, ¿no?, entonces, pero más o menos ese da, este, el concepto, digamos, que se maneja respecto a lo que es una cuenca de drenaje, o una cuenca, este, hidrográfica, ¿no? Y ahí también hablamos, como puede la fuente contaminante, ¿no? Entonces, este, bueno, entonces sabemos que, este, nuestra cultura que tenemos, este, a nivel nacional, ¿no?, pues vamos a hablar más de Perú que de otros países, porque, es de que, nosotros no tenemos una, este, cultura muy, este, eh, en cuanto a lo que es la conservación de nuestro ambiente, ¿no? O sea, nosotros aquí, muchos de los casos, ¿no?, hay gente que ustedes de repente conocen, y es que están, o viven en provincia, este, o en otro lado, ¿no?, o en la misma Lima, ¿no?, que, este, tenemos ahí bastante problema de contaminación de los ríos, ¿no?, de los mares, ¿no?, este, debido, digamos, al inadecuado manejo, ¿no?, de diversos, este, contaminantes, en este caso, por ejemplo, vemos, este, por ejemplo, los residuos sólidos, ¿no? en la primera vemos, este, eh, la basura amontonada ahí, ¿no?, donde la población, digamos, a no tener las zonas adecuadas con la finalidad de poder, este, o mejor dicho, en este caso, este, no tener un buen servicio de limpieza pública, porque al final, o sea, eh, esto se origina porque no hay una, una, un control, digamos, o una, un adecuado servicio de, de limpieza pública de, eh, en este caso, quienes están a cargo, digamos, a nivel de lo que le haría eso en los gobiernos locales, ¿no? Entonces, al no tener, este, una, una, un buen servicio de limpieza, ¿no? Entonces, la población que tiende, ¿no? O sea, al dejar la basura, eh, en la puerta de su casa, donde van a venir una serie de, digamos, de vectores, ¿no? Enroedores, insectos, los mismos perros, que al final, en lugar, digamos, de ser una solución, va a ser un problema. Entonces, ¿qué prefieren? Y sea a puntos donde, este, puedan depositar estos, estos, este, residuos sólidos. Y al final, digamos, encuentran siempre las quebradas, las causas donde pasan los ríos, ¿no? Los ríos, ¿no? Los lagos, y al final, este, eso se va volviendo en un botadero, Entonces, uno de los principales contaminantes, pues, que tenemos, este, a nivel nacional, pues, son los residuos sólidos, ¿no? Y en Lima, pues, tenemos grandes ejemplos, como el río Rima, en muchos sectores, ¿no? El río Chillón, ¿no? Que, este, que en estos momentos, digamos, tienen un alto, porcentaje de contaminación debido a esta situación que estamos comentando. Otro problema que se presenta también, pues, son lo que es, este, las aguas residuales, ¿no? Donde, este, lamentablemente, este, se hacen estas conexiones, ¿no? El rargado de estas aguas residuales, no solamente de las, de las, de la domicilio, ¿no? De las domésticas, y a memoria así, sino también industriales y de otras, eh, fuentes, ¿no? Que al final, a llegar a, eh, a lo que son, este, las aguas superficiales, ¿no? Generan, este, una contaminación que, este, al final origina de que tengan que ser tratadas, ¿no? Este, con, con, con mayores, o, o mejores tratamientos de lo que normalmente, digamos, tendría que darse al agua normal de una, de un río, ¿no? Y, bueno, este, este, para poder ser consumida, pues, este, por las personas, ¿no? Entonces, ese también es uno de, eh, este, principales factor, o, llamémoslo así, agentes contaminantes que tenemos en lo que es, este, eh, el Perú, ¿no? A nivel, digamos, nacional, tenemos bastantes problemas en, 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 en varios puntos de, de, de nuestro país, en la cual, este, las aguas residuales, este, este, están siendo, digamos, este, contaminadas por estas aguas residuales, ¿no? Entonces, este, eso es lo que estamos viviendo ahorita, y lógicamente que eso es un punto en contra, ¿no? Porque encima, de que, de que, de que, de que, de que, de escasez de agua, en muchos lugares, tenemos el agua, digamos, este, como se dice, en poca proporción, ¿no? Y, no le estamos dando un buen uso, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, este, nos hace, nosotros, como especialistas en el tema ambiental, ¿no? De tomar bastante importancia, en estas situaciones, cuando la finalidad de poder encontrar, este, es la respuesta a estas, este, a estos problemas ambientales que se vienen suscitando a nivel nacional, ¿no? Después tenemos lo que es un drenaje de ácidos, ¿no? Que son, este, también, este, provenientes de las industrias, ¿no? Que, este, y de otras actividades, ¿no? Que, al final, este, este, eh, originan también que las fuentes de agua sepan. también, estos, estos, este, drenajes ácidos también pueden ser naturales, ¿no? Por la misma, digamos, este, eh, configuración de la zona, ¿no? Entonces, esta, esta situación también, este, origina este tipo de, eh, contaminante en lo que es, este, eh, la fuente de agua, ¿no? Y los pasivos mineros, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos el de Ticapampa, ¿no? Aquí, aquí, este, especialmente, bueno, yo les hablo, yo soy, este, no soy, yo soy limeño, ¿sí? Pero yo no vivo en Lima hace un buen tiempo. Yo vivo en el sur del Perú, ¿no? Entonces, este, lógicamente, yo, aquí, en esta parte del sur, se tiene bastante problema con el tema de las mineras, por ejemplo, ¿no? Porque, este, origina una contaminación, este, mucho más fuerte, ¿no? Mucho más, este, eh, peligrosa, llamémosle así, versus, por ejemplo, pues a un contaminante por residuos óleos o por agua residual, ¿no? Eh, en algunas clases que hemos tenido, bueno, yo soy docente también en la UPT, ¿no? Eh, veíamos que había, pues, digamos, tres o cuatro mineras, ¿no? Que contaminaban, pero, este, digamos, había mayor cantidad de, 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 de agentes contaminantes, por ejemplo, el tema de aguas residuales, ¿no? Pero si sopesamos, digamos, digamos, mil puntos de contaminación, llamémosle así, que contaminan por temas de aguas residuales, versus a uno por temas mineros, ¿no? Este, eh, siempre, digamos, el contaminante minero va a ser mucho más agresivo, ¿no? Que, digamos, este, los contaminantes que vengan en lo que es el agua residual, ¿no? Entonces, eso, esos contaminantes, pues, que, que vienen de las mineras, ¿no? Y que son depositados también, ¿no? Ahí en las, en las fuentes de agua, ¿no? Se denominan, pues, pasivos mineros, ¿no? Y eso, digamos, a la larga, es, es todo un proceso con la finalidad de poder, este, este, recuperar esa zona, ¿no? Y eso, pues, tarda años de años, ¿no? Entonces, realmente que nosotros como, como especialistas ambientales, y aquí, este, poco siempre, tomar, digamos, la, como se dice, la distancia, ¿no? Nosotros no podemos, este, ir en contra de las actividades, ¿no? Que generan algún tipo de, este, economía a los países, ¿no? Lo que sí estamos en contra, ¿no? Es de que, eh, no se mantenga los estándares de calidad, ¿no? O sea, se vienen, digamos, empresas mineras de otros lados, ¿no? Donde sí respetan, digamos, este, las condiciones, este, establecidas en, en ciertos países, pero cuando llegan a Perú, eh, lógicamente, pues, este, no, no, no se cumple, ¿no? Y creo que más que todo, pues, es la responsabilidad, no tanto, no solamente de, de, de la empresa, o de quien va, digamos, a, este, querer, digamos, a que aprovecho de esto, ¿no? Sino de la propia autoridad, ¿no? Que al final, digamos, en muchos casos se hace de la pista gorda, ¿no? Y, lógicamente, que permite que pase el tiempo, pase el tiempo, y al final, pues, creen que ya es algo que, es lógico de que puedan hacer, este, depositar, este, estos regalos en las fuentes de agua, ¿no? Entonces, y ahí viene el enfrentamiento, pues, quien utiliza, este, esta, esta, esta fuente de agua, que es la población, ¿no? Entonces, es algo que, como digo, este, a nivel, digamos, nacional, se está tomando mayor, mayor importancia, ¿no? Y también, pues, este, esperamos de que el gobierno, el gobierno que entro, digamos, este, o el que está ahorita, ¿no? De mayor importancia, ¿no? Para poder, este, los especialistas ambientales, tener mayor intervención, ¿no? En estos temas, ¿no? Entonces, eso es, eso que se busca, digamos, también a través de conocimiento, para que se puedan, este, digamos, este, ir, este, como se dice, tomando de mayor interés, a estos temas tan importantes, ¿no? Como es el cuidado del agua. Me están escuchando, ¿no? ¿Se escuchan? Se escucha. Se escucha. Ok, estamos bien, ¿no es cierto? Hasta ahí tratamos bien. Sin género. Listo, vamos avanzando, entonces, ¿ya? Entonces, ahí empezamos también con lo que es la clasificación de las fuentes contaminantes, ¿no? Tenemos, eh, eh, fuentes contaminantes naturales, y fuentes contaminantes, eh, antropogénicas, ¿no? Que son, pues, eh, después tenemos lo que, dentro de los contaminantes, este, por, por, eh, naturales, ¿no? Por la naturaleza tenemos, pues, este, eh, aguas naturales, ¿no? Es, agua minera o medicinal, termo mineral, aguas procedentes de, de desplazación, aguas de drenaje pluvial, ¿no? Son fuentes contaminantes naturales, ¿no? De lo que es nuestra fuente de, de, eh, fuentes naturales, ¿no? Y lo que son los mismos depósitos naturales, como es el depósito de sal, depósito de carbón, ¿no? Entonces, este tipo de contaminantes, digamos, se encuentran, digamos, este, o, eh, la misma naturaleza, ¿no? Y que, lógicamente, pues, este, al, eh, tener el contacto con las fuentes de aguas superficiales, originan, porque estas, llegan a contaminarse, ¿no? Y también fue las que tenemos, creadas por el hombre. Lo que hablábamos, los residuos óleos, donde la gestión municipal, que tenemos, que tenemos, este, los, los, los domésticos, ¿no? Las que son de origen municipal, y de los municipales, ¿no? Que, este, pues, estamos hablando de las industriales y de otras, este, ¿no? Eh, fuentes, ¿no? Que, eh, que, se originan, y que, lógicamente, pues, al final, también son depositadas en muchos casos, en, en estas, fuentes naturales, se originan la contaminación, y dentro de esas, también, pues, tenemos las peligrosas, ¿no? Que, este, por ejemplo, estamos viendo, ahora, este, con este tema del, del COVID, ¿no? Eh, hay muchos lugares, ¿no? Donde, este, la población, bueno, eh, solamente, como se dice, este, piensa en uno mismo, no más, ¿no? Pero no piensa en lo demás. Y que origina, porque todas estas, este, eh, eh, mascarillas que están siendo, digamos, este, producto del uso, para proteger nuestra enfermedad, pues, al final, al no tener, pues, un, un sistema adecuado, ¿no? De limpieza y de disposición final, al final, están siendo depositados, también, en, en muchas fuentes de agua, ¿no? Entonces, también, digamos, este, estamos solucionando el problema, por un lado, nos estamos, este, protegiendo, nos estamos protegiendo nosotros, de, de una enfermedad, ¿no? Que, posiblemente, este, este, que, posiblemente, digamos, nos pueda originar a un problema, no solamente a nosotros, a nuestros familiares, o conocidos, o, a todo mundo, ¿no? Nos protegemos a través de estas, de estas, este, equipos de protección, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? ¿No? Estamos, dándole una, una disposición inadecuada, y en muchos casos, están llegando a la fuente de agua, ¿no? Y también tenemos, este, dentro de estas, este, puentes contaminantes, hechas por el hombre, lo que son las sustancias invertidas, ¿no? Insisto, que son procedentes de actividades tales como el lavado de ropa, de vehículos, los cilindros plásticos, alimentos, movimientos de agregados metálicos, tanto en material de acarreo, cultivo en jaulas, flotantes, descargas y, y traslegado de combustible, descargas, eh, fortuitas, ¿no? Esos son los derrames, ¿no? También eso, origina, digamos, este, algún tipo de, origina grandes problemas en, en lo que es, la fuente de agua, ¿no? Eso, digamos, por ejemplo, lo que son los derrames, lo vemos bastante, especialmente en lo que es, este, en el mar, ¿no? Cuando, este, grandes, parcos, ¿no? Llegan a tener problemas y originan, pues, de que al final, este, se, se, ya el combustible que ellos llevan, pues, este, salga de, de, de los tanques que ellos, este, lo tienen guardado, ¿no? Y contamina en el mar, ¿no? Pero lógicamente que esa contaminación no queda ahí, porque misma, la misma corriente la va llevando, digamos, cerca a la costa, ¿no? Y también, pues, la puede llevar cerca a alguna fuente que, que no nos está desembocando, ¿no? Y entonces, de una otra forma, como digo, este, trae consecuencias, pues, como digo, a todo, a todo lo que es una fuente superficial, ¿no? que tenemos aquí, en, en, a nivel mundial, ¿no? Y también tenemos, pues, este, lo que son las descargas continuas y las descargas intermitentes, ¿no? En la cual, este, tenemos, pues, agua residual, agropecuaria, de elixir, de botarero de residuos, ¿no? Porque el residuo también, al componerse, genera un tipo de líquido, ¿no? Que, si, digamos, este, la celda donde está, digamos, depositado, o no está bien permeable, no cuenta con la capa que permeable y dice, y evite, digamos, el paso de este líquido hacia lo que son, digamos, al acuífero, ¿no? Subterráneo que pueda estar ahí presente, ¿no? También origina, ¿no? A un tipo de contaminación, ¿no? Entonces, todas esas, este, consideraciones, nosotros tenemos que tener como, este, bueno, especialistas ambientales, ¿no? Muchos de ustedes profesionales en este tema, ¿no? También tenemos, ¿no? Dentro de esta diapositiva, ir entrando, pues, a lo que es, las instituciones que tienen que tener bastante relación con lo que es el monitoreo del agua, ¿no? Y en este caso, como les decía, ¿no? Aquí, este, tenemos muchos problemas, ¿no? Con, especialmente, por ejemplo, como habíamos hablado con las mineras, ¿no? ¿Por qué? Porque, este, no cumple con la normativa, ¿no? Entonces, como les vuelvo a reiterar, mi concepto es de que, al final, si hay responsabilidad de ellos, ¿no? En este tema, ¿no? Pero también, hay responsabilidad de las autoridades, ¿no? Entonces, eh, tenemos ya autoridades que están establecidas, bueno, ¿no? Que tienen funciones, ¿no? Funciones, este, establecidas, ¿no? Con la realidad de cautelar por recursos naturales, ¿no? Pero, eh, su proceso, su proceso, su procedimiento, son tan lento, que al final, este, eh, ya por cansancio, ¿no? Este, al final, este, se deja todo abandonado, ¿no? Y, 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 este, y se sigue, pues, con este problema de la contaminación, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos el organismo de, fiscalizar, de, a la OEFA, ¿no? Que es este organismo de evaluación y fiscalización ambiental, ¿no? Eh, que tiene la finalidad de asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental, ¿no? Que es el ente, digamos, fiscalizador, y articular las funciones de las EFAs, ¿no? De ámbito nacional, regional y local, ¿no? En el ejercicio de la función normativa, emiten normas que regulen la fiscalización ambiental, ¿no? En el marco del sistema de fiscalización ambiental, ¿no? De evaluación y fiscalización ambiental. Y, a través de la función supervisora de la EFA, el OEFA, se encarga de hacer seguimiento al cumplimiento de la función de fiscalización ambiental a cargo de la CFA, ¿no? Y ellos, pues, tienen una serie, ¿me escuchás? Ya. Eh, y ellos tienen, pues, una serie de legislación, ¿no? Que, pues, este, eh, establece sus funciones, ¿no? Como la ley 28.611, que es la ley general del ambiente, lo que es el decreto legislativo 1013, el decreto legislativo que aprueba la ley de creación y administración y funciones del ministerio del ambiente, porque es un, el OEFA es un órgano escrito, ¿no? El MINAR, ¿no? Y la ley 29.325, que es la ley del sistema nacional de evaluación y fiscalización ambiental, ¿no? Entonces, estas normativas, digamos, son puras, que tienen estos organismos con la finalidad de cumplir sus funciones, ¿no? Entonces, este, eso, digamos, es lo que, al final, digamos, posiblemente también sea el problema, ¿no? de que hay tantas leyes, ¿no? Y al final, este, también eso genera un tipo de, de repente, de, 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 de coordinación, ¿no? Para poder hacer de que estas leyes, digamos, puedan, eh, utilizarse paralelamente con la finalidad de poder, este, lograr una correcta fiscalización de todos los entes que realizan actividades, ¿no? Y que, lógicamente, sean relacionadas a, a lo que es, eh, la contaminación, ¿no? La contaminación de nuestros recursos naturales. Tenemos el ANA también, que es la que articula el accionar del Estado, para conducir los procesos de gestión, eh, integrada, y de conservación de los recursos hídricos, en los ámbitos de cuencas, de los ecosistemas que las conforman, y de los bienes asociados, así como para establecer, espacios de coordinación y concertación, entre las entidades de la Administración Pública, y los actores involucrados en dicha gestión, como arreglo, con arreglo de la presente del tiempo. Entonces, la Autoridad Nacional, excelente rector, y la máxima autoridad técnico-normativa, del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, y es responsable del funcionamiento de dicho sistema, en el marco del establecido de la ley, ¿no? Y tiene como, eh, normas legales, que, digamos, este, está vinculada a su funcionamiento, lo que es el Decreto Legislativo 997, que es la aprobación de lana, la ley 29.338, que es la ley de recursos hídricos, ¿no? Y el Decreto Supremo 01, 2010, que es el aprobamiento de la ley de recursos hídricos, el Decreto Supremo 06, 2010, que es la aprobación de lana, ¿no? Entonces, aquí tenemos, como digo, dos instituciones, que están, que están, eh, relacionadas con el tema que estamos hablando, ¿no? Tanto la OEF como el lana, ¿no? La OEF como ente, eh, fiscalizadora, y el lana como ente, este, que está a cargo, digamos, de conducir los procesos, digamos, de, de, de esta gestión de los recursos, del recurso hídrico, ¿no? Entonces, ese ente, llamemos así, normativo, ¿no? Y es la máxima autoridad, ¿no? Que, digamos, este, daros las leyes relacionadas a todo lo que es el uso del recurso hídrico. Entonces, acá tenemos dentro de lo que es, este, la función de protección de la calidad del agua, está normado dentro de lo que es la ley del recurso hídrico, que es la veintinueve tres, tres, tres ocho. Y es una ley, pues, eh, está, eh, este, directamente relacionada con lo que es ambas instituciones que hemos visto, ¿no? Especialmente con lo que es el lana. Entonces, ahí establece que el artículo setenta y cinco, ¿no? Protección del agua, la autoridad nacional, con opinión del consejo de cuenca, dice, debe verar por la protección del agua que incluye la conservación y protección de su fuente de los ecosistemas y los bienes naturales asociados a esta en el marco de la ley y demás normas aplicables. Para dicho fin, puede coordinar con las instituciones públicas competentes y los diferentes usuarios. La autoridad nacional, a través del consejo de cuenca correspondiente, ejerce funciones de vigilancia y fiscalización, con el fin de prevenir y combatir los efectos de la contaminación del mar, ríos y lagos en lo que le corresponda, ¿no? Puede coordinar para este efecto con los sectores de la administración pública, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Entonces, como usted ve, la autoridad nacional, eh, a través de lo que es el consejo de cuenca, eh, ejerce, pues, digamos, una constante vigilancia y una fiscalización, ¿no? No solamente sobre lo que son, este, digamos, el agua, el agua dulce, llamémosla, ¿no? Sino también sobre el agua salada que es el mar, ¿no? Entonces, tiene una, 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 una acción fiscalizada, tanto el mar, ríos y lagos, ¿no? Y tiene que coordinar con todas las instituciones, pues, que, este, este, que tienen que ver con este, con este tipo, digamos, de fuente. El caso del mar, por ejemplo, tendría que ver con lo que era el ICAPI, ¿no? Que era la dirección de capitanía de puertos, que ellos tendrían, digamos, que ellos son, digamos, los responsables también, de verdad, digamos, por, este, la franja costera, ¿no? Entonces, tienen que tener bastante relación, bastante coordinación con la finalidad de poder hacerse sus funciones, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues, tenemos de que, este, la identificación de las fuentes contaminantes, ¿no? Que es la vigilancia, la supervisión que está dada por la ley 29.3.38, ¿no? Que es el reglamento, resoluciones jefaturales, que está dado, pues, por ejemplo, con el ANA, que es el monitoreo, autoridad de advertimientos a través de lo que es, este, el ANA, a través de resoluciones jefaturales, también que tienen que verificar esta, este tipo de autor, de documentos, y las opiniones técnicas, pues, de lo que son, este, las SIDAs, que son, este, eh, de gestión ambiental, ¿no? Que también está relacionada con lo que es el ANA, Entonces, eh, informe de gestión ambiental, ¿no? Entonces, eso, eso, como digo, es, es algo que ya existe, que ya, digamos, está establecido, ¿no? Entonces, eh, bueno, acá lo que se espera nomás es de que, haya personas idóneas, ¿no? Con la finalidad, digamos, de poder tener, eh, cumplir con su función, en este caso, en este, como dice esta diapositiva, cumplir con su función de protección de la calidad de agua, ¿no? y entrando a lo que es la evaluación de calidad de agua, ¿no? O sea, ya vamos entrando, digamos, al tema específico, respecto a lo que es el monitoreo, ¿no? De calidad de agua, entonces, tenemos lo que es, este, la evaluación de calidad de agua, ¿no? Entonces, ¿qué cosa viene a ser lo que es la evaluación de calidad de agua, ¿no? Es el proceso de enfoque, múltiple, para evaluar las características físicas, químicas, y biológicas, del agua, en relación a su calidad natural, para evaluar efectos humanos y usos previstos, especialmente, usos humanos y acuáticos relacionados con la salud, ¿no? Entonces, esa es la definición, digamos, que se debe dar a lo que es el tema de evaluación de, este, lo que es calidad de agua, ¿no? Porque, este, se tiene, digamos, que hablar, digamos, aquí, de que existe dentro de todo, este, el monitoreo de protocolos establecidos, ¿no? Protocolos establecidos, ¿no? Que nos permite, digamos, de una otra forma, este, poder desarrollar este trabajo, este trabajo de monitoreo, ¿no? Entonces, es una, es un, es un procedimiento, son los pasos a seguir, ¿no? Pero para ello, digamos, este, este, tenemos que tener en cuenta lo que es, pues, la evaluación de calidad, los conceptos relacionados a este tema, ¿no? En este caso, lo que es el tema de la evaluación de calidad de agua, ¿no? ¿Qué objetivos tiene, ¿no? Definir condiciones del entorno, ¿no? Definir situación actual, definir cambios y tendencias de largo plazo o ausencia de lo mismo, identificar, describir y explicar los principales factores que afectan a las actuales condiciones, cambios y tendencias en la calidad de agua, ¿no? Causa y efecto, ¿no? O sea, puede ser, digamos, que el agua, el día de ayer, estuvo en buenas condiciones, ¿no? Dentro de lo que es, este, pero, este, en el recurso de, de, después de la evaluación que se hizo, pues, este, hubo una actividad, ¿no? Que al final originó, de que en ese punto, digamos, ingrese a un tipo de sustancia que, originaría de que varíe, digamos, este, lo que es, este, su condición, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Que hay que tener, digamos, un, un, eh, una constante verificación, ¿no? Una, 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 un periodo, una etapa siempre permanente de este control, ¿no? Con la final, digamos, determinar, digamos, por qué, digamos, si ayer estuvo bien el agua, por qué el día de hoy, Entonces, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto que está traiendo, ¿no? Esa situación, digamos, de anomalía que se pudiese presentar, ¿no? Es un ejemplo muy, muy, este, como se dice, este, no, no, no se da eso por un día para otro, pero lógicamente de que esa es la secuencia, ¿no? De saber, digamos, si el día, el día de ayer el agua, este, estuvo en buenas condiciones y de aquí a tres meses o cinco meses o seis meses, cuál ha sido la causa, ¿no? Que esa agua, digamos, esté en condiciones muy diferentes a las que se llegó, digamos, a evaluar, ¿no? Y qué efecto está traiendo en la población, ¿no? Entonces, eso, digamos, lo que nosotros debemos determinar dentro de lo que es una evaluación de calidad de agua, ¿no? Dentro de los requisitos operacionales para la evaluación, ¿no? Tenemos que tener, pues, fijas metas y objetivos claros, ¿no? Que cada estación obtenga información orientada al objetivo, ¿no? Números, cantidad y frecuencia de muestras y muestros ajustados a las necesidades, ¿no? Las muestras son representativas del perfil respectivo, ¿no? Métodos de campo y laboratorio consistente, consistentes, rigurosos y acordes con la evolución de métodos, asociar el muestrador con el foro de descarga, caudar, definir el enfoque a utilizar, validar la calidad de información que se obtenga, ¿no? Entonces, como ven, hay varios puntos requisitos que se deben tomar, ¿no? Con la finalidad, digamos, de que se pueda llevar a cabo esta evaluación, ¿no? Entonces, eso, digamos, es una, eso, digamos, hay que tener en claro, ¿no? Con la finalidad de poder, este, nosotros, este, llevar a cabo esta actividad, ¿no? Por ejemplo, el número, cantidad, frecuencia de muestras, muestreos, y eso ajustados a las necesidades, ¿no? Porque al final, digamos, este, es muy, este, diferente a ser un muestreo, digamos, en un río que tiene, pues, unos un kilómetro, dos kilómetros, llamémoslo, ¿no? Versus a uno que tenga diez, ¿no? Entonces, al final el número de muestras, ¿no? No va a ser la misma, ¿no? Porque al final tenemos una mayor longitud de, digamos, este, de, de río, ¿no? Analizar. Entonces, la muestra tiene que ser, pues, de acuerdo, digamos, a la longitud, también al ancho de, 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 del mismo, digamos, fuente, la fuente natural de agua, ¿no? Bueno, al final, digamos, de poder determinar la cantidad, la frecuencia, los muestreos, ¿no? Y el tipo también, porque al final tenemos que ver, digamos, de que de repente, en esa zona tiene algún tipo de, este, 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 ¿no? Que al final, digamos, originaría de que, en base a eso, se esté ajustando este tipo de muestreo, ¿no? Porque no vamos a hacer, digamos, este muestreo de aceite, cuando, cuando, en un río, digamos, que de repente está ingresando a un tipo de, de, de contaminante metal, ¿no? Entonces, no va a suceder lo mismo, como digo yo, en un río donde, ¿escuchas? Ya, listo, continuamos, ¿no? Entonces, cuando estábamos hablando ya de eso, ¿no? De que al final, digamos, tenemos que tomar en cuenta todas esas, este, consideraciones, con la finalidad de poder hacer una correcta evaluación de las fuentes de agua, ¿no? Entonces, eso, digamos, este, ¿quién se lo da? Pues eso no, no, no se lo va a dar este curso, ¿no? Eso no se lo va a dar, digamos, la universidad, eso se le va a dar la práctica, la experiencia, ¿no? Cuando ustedes van a salir, digamos, a hacer este trabajo, este, si bien es cierto, acá les vamos a dar, digamos, los criterios, ¿no? Los criterios que deben tener con la finalidad, digamos, de poder realizar su trabajo, lógicamente, cuando ustedes lo hagan, este, van a encontrarse con, con profesionales, con, con mayor experiencia, de repente que ustedes, que al final van a darles las pautas, ¿no? Y ustedes van a tener que ir dando los criterios necesarios con la finalidad, digamos, de poder, este, realizar este trabajo, ¿no? Y lógicamente ya, posteriormente, mejorarlo, ¿no? como les he dicho, siempre el alumno debe ser mejor que el profesor, ¿no? Entonces, eso no se lo enseña, como digo yo, en este tipo de especialidades, este tipo de, de, de cursos, ¿no? Ni tampoco la misma universidad, ¿no? Eso se lo va a dar a ustedes, su experiencia, el trabajo de campo, el trabajo de la práctica, que puedan ustedes desarrollar profesionalmente, ¿no? Dentro de los alcances y objetivos. El protocolo nacional de monitoreo de la calidad de cuerpos naturales de agua superficial es de uso obligatorio a nivel nacional para el monitoreo de calidad ambiental de cuerpos de agua contaminada como marinos posteros. El objetivo es obtener una porción de agua que sea representativa del curso cuerpo de agua en estudio para su posterior evaluación analítica. El monitoreo se debe realizar considerando características hidrográficas del recurso hídrico, las actividades antropogénicas, los usos de agua, la identificación de fuentes contaminantes y las condiciones hidrodinámicas en cuerpos de agua marinos, ¿no? Entonces, esos son los alcances y objetivos que nosotros debemos tener dentro de lo que es el protocolo nacional, ¿no? De lo que es monitoreo de calidad de cuerpos naturales de agua superficial, ¿no? Que debemos nosotros tener, como decía anteriormente, existe ya un documento, ¿no? Que establece la manera en que nosotros debemos desarrollar este trabajo, ¿no? Entonces, para eso, digamos, establece estos objetivos y estos alcances con la finalidad, digamos, de poder nosotros tener en claro cuál va a ser, digamos, el accionar que vamos a tener respecto a lo que es el monitoreo de calidad de agua, ¿no? Entonces, acá, como ven, y existe ese protocolo, ¿no? Como dice, obtener una muestra representativa, ¿no? Una muestra representativa porque al final va a variar, digamos, la superficie de la fuente natural, ¿no? Entonces, este, si para, digamos, a una fuente, digamos, X, sirve una, esa muestra, digamos, la cantidad que se puede sacar versus a otra donde es mucho más grande, entonces va a tener que variar esa muestra dependiendo de la superficie o el área que tenga esa superficie, ¿no? Entonces, si aquí utilizamos una, de repente en el otro utilizamos dos, ¿no? Como digo, eso va a ser el criterio que ustedes van a tener que tomar en el momento, ¿no?, que hagan ese tipo de mediciones, ¿no? Y considerar, pues, también las características que tenga esta fuente de agua, ¿no? Así como las actividades antropogénicas, ¿no? Porque una cosa, digamos, si ustedes tienen dos fuentes y en una tienen residuos sólidos y en la otra está ingresando agua, este, de, de, doméstica, ¿no?, agua residual, ¿no? Entonces, el tipo de monitoreo o el tipo, digamos, de acciones que vamos a hacer va diferente porque las pruebas que se van a hacer van a ser muy diferentes, el contaminante sólido, el residuo sólido versus algo que es, este, el contaminante por aguas residuales, ¿no? Entonces, lo que es el monitoreo de calidad de agua, ¿no?, es el proceso que permito tener como resultado, ¿no?, la medición de la calidad de agua con el objeto de realizar el seguimiento sobre la exposición de contaminantes a los usos de agua y el control de las fuentes de agua, ¿no? Y acá, pues, tenemos también que lo que es el muestro de agua es la herramienta, ¿no?, es la herramienta de monitoreo cuya función básica es la extracción de una parte del cuerpo de agua para determinar sus características y condiciones actuales, ¿no? Entonces, monitoreo, proceso, ¿no?, es el proceso que permite obtener este resultado de la medición, ¿no?, y nos permite posteriormente hacer este seguimiento sobre la, sobre esta exposición de contaminantes, ¿no? Y lo que es el muestreo es la herramienta de monitoreo, ¿no?, o sea, es reaccionar la forma en que nosotros vamos a poder realizar este trabajo, ¿no? ¿Qué importancia tiene el monitoreo, no?, no solo es conocer la situación actual, sino una información colectada que sirva para el manejo de la calidad en aspectos de gestión, cuyo objetivo importante es el control de las fuentes contaminantes que alteran las características físicas, químicas y biológicas del agua, según el uso que esté destinada, ¿no? La información que se obtenga a través del monitoreo servirá para el control de la contaminación, la determinación de tendencias a largo plazo y de impactos en el medio ambiente. Además, contribuirá a profundizar el conocimiento y así explicar diferentes fenómenos y la participación del hombre en ello por medidas correctivas o por medios de disposición, ¿no? Entonces, como ven, es muy importante este tema del monitoreo, ¿no? Como dice aquí, ¿no?, nos permite profundizar, importantísimo, profundizar el conocimiento y, bueno, tener, digamos, un concepto claro, ¿no?, de cómo, digamos, poder tener el conocimiento, poder explicar, ¿no?, los diferentes fenómenos en los cuales pueda participar el hombre, ¿no?, como dentro de este, de esta, de esta contaminación que se pueda originar y qué medidas correctivas podríamos nosotros, este, darles posteriormente, ¿no?, a estas, después de, digamos, de llegar a hacer un correcto monitoreo de esa fuente de agua, ¿no? Entonces, eso es importante, digamos, de poder, digamos, este, nosotros manejar este, esta, esta información, ¿no?, a través de este protocolo que les comentaba anteriormente, ¿no? Entonces, ¿cómo se evalúa la calidad del agua? Hay que tener un plan de monitoreo, ¿no? Si bien es cierto existe un protocolo, ¿no?, un protocolo que es, digamos, un documento de gestión a nivel nacional, ¿no?, este, hay que tener un plan específico, ¿no?, específico para la zona, ¿no?, porque una cosa, como siempre voy a decir ahorita, ¿no?, una cosa es hacer, digamos, este trabajo en el río Chillón y el otro es en el río Rima, ¿no? Entonces, tiene que haber un plan de monitoreo específico por cada fuente, ¿no?, en la cual, digamos, este, tendríamos que tener información histórica de calidad de agua, ¿no?, por ejemplo, qué sucedió hace un año, hace dos años, tres años, cómo era el, digamos, este, esos datos históricos, ¿no?, había, no había contaminación y si había, qué porcentaje era, cómo está este año, cómo, entonces, esa información histórica es la que al final, digamos, nos va a permitir, digamos, cuando hagamos la evaluación poder comparar, ¿no?, o sea, la evaluación actual versus algo que anteriormente había sucedido, ¿no? Información de la cuenca, donde tenemos, pues, la descripción general, la ideografía, la geología, climatología, mapas geográficos, diagrama hídrico y otros antecedentes, ¿no?, muy importante, ¿no?, tenemos, por ejemplo, el tema de, 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 en cuanto a lo que es el clima, ¿no?, si llueve, no llueve, ¿no?, este, porque si, digamos, llueve, en ciertas, en ciertos periodos de, digamos, de, de, de este monitoreo, ¿no?, al entrar el agua limpia, entonces, va a bajar, digamos, digamos, este, eh, eh, porcentaje de contaminante, ¿no?, donde están mezclando con agua que está ingresando, digamos, de, de lo que es, este, eh, la misma lluvia, ¿no?, del proceso hidrográfico que habíamos visto, ¿no?, entonces, eso va, va a ser de que, de repente, en esa temporada el contaminante sea mucho menos, ¿no?, que en temporada donde, este, no llueva, ¿no?, entonces, todos esos factores, por ejemplo, hay que tomar en cuenta, tener esos datos para poder, digamos, ir armando el plan de monitoreo, entonces, ¿qué va a suceder ahí? Que de repente, este, eh, no se va a tomar en cuenta ese periodo, porque no va a dar una, eh, información exacta de lo que, este, digamos, este, eh, nosotros estamos evaluando, ¿no?, porque no solamente se evalúa, pues, un mes, dos meses, o sea, cuando son fuentes de agua, hay que evaluar constantemente y los doce meses del año, entonces, esa información de repente, digamos, va a originar de que, este, después tengamos una idea, digamos, equivocada, ¿no?, porque al final van a salir las medios, los promedios medios, ¿no?, y los promedios ponderados, ¿no?, y que al final, digamos, este, van a salir, digamos, resultados que no son una cobra de lo que está sucediendo, digamos, este, porque al final está ingresando el mismo contaminante, ¿no?, sino que también está ingresando, digamos, por ejemplo, agua, agua de la lluvia que hace que, digamos, de repente ese contaminante baje en proporción, ¿no?, al mezclarse. Entonces, eso tenemos que también tomar en cuenta con la finalidad de poder armar nuestro plan de monitoreo. Tenemos que tener también los partimientos autorizados y no autorizados, ¿no? Tenemos, este, por ejemplo, los autorizados, hay plantas de tratamiento de agua residuales, ¿no?, en muchos lugares, ¿no?, pero, este, lamentablemente todavía no hay la cultura de lo que es el reuso, ¿no?, y se trata el agua residual y se sigue vertiendo, digamos, a las fuentes de agua, prácticamente que al ser tratada, está ingresando, digamos, agua de mejor calidad, ¿no?, agua que al final, digamos, este, no va a originar a algún tipo de problema de contaminación, ¿no?, pero también están los no autorizados que, digamos, los comunes, ¿no?, que al final, digamos, no pasa por ningún tipo de tratamiento y está ingresando el agua cruda, ¿no?, y eso, digamos, es muy diferente, por ejemplo, a tener un vertimiento, ¿no?, una fuente de agua con vertimiento autorizado, ¿no?, que es un agua tratada, agua de calidad, ¿no?, versus a una que no está siendo tratada. Entonces, va a variar, va a variar enormemente, ¿no?, los resultados. La clasificación del agua, si es superficial, subterránea, ¿no?, trabajo de reconocimiento y identificación de fuentes de contaminación, ¿no?, incluyendo también lo que es la naturaleza geológica, ¿no?, propuesta de puntos de monitoreo, eso es importantísimo, ¿no?, hay que poder saber cuál es el inicio y poder establecer dónde vamos a poder colocarnos antes, después, ¿no?, de lo que es el inicio, digamos, por ejemplo, de una fuente de agua, ¿no?, parámetros analizados, físicos, químicos, ¿no?, y frecuencia de monitoreo, que es lo que les comentaba, ¿no?, o sea, eso va a variar, digamos, como digo, por todas estas características que hemos desarrollado, ¿no? Dentro de ello tenemos la ubicación de los puntos de monitoreo, ¿no?, y ahí tenemos, pues, los factores, ¿no?, identificación, accesibilidad y representatividad, ¿no? Tenemos que lo que es identificación, el punto de muestreo debe ser identificado y reconocido claramente de manera que permita su ubicación exacta en nuestro futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo se va, digamos, a fijar este punto a través, digamos, de GPS, ¿no?, establecer ese punto, además, o sea, de repente, este, establecer ahí, este, lo que le llaman chutas, marcar la zona, ¿no?, poner la progresiva, ¿no?, con la finalidad, digamos, de poder establecer el punto exacto donde se va a hacer esta muestra e identificarlo, porque posteriormente vamos a tener que regresar al mismo punto y volver a hacer en ese punto, digamos, si acá recogimos, digamos, una muestra con cierta característica, poder comparar ahora otra muestra en el mismo sitio y qué características tiene. Entonces, hay que saber identificar el punto y establecerlo, digamos, para futuras muestras. Accesibilidad, ¿no?, la ubicación del punto de muestra debe tener un fácil acceso establecido como prioridad. La seguridad, o prioridad, la seguridad sin perder la representatividad de su ubicación, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta de que este, pues, una zona donde pueda ser asequible, ¿no?, de fácil acceso, ¿no?, porque estamos hablando de que son personas, pues, tanto balones como damas que van ahí a esas zonas, ¿no? Esa zona, pues, tiene que estar en un punto donde también, este, desde la seguridad a esta persona puede hacer la muestra, ¿no? Entonces, hay que también tomar, es mucho importante, que no podemos poner en juego la vida e integridad de las personas que van a realizar este trabajo, ¿no? Entonces, esto está más relacionado a lo que es la seguridad y salud, ¿no? Y la representatividad que es la información obtenida de los resultados de los análisis en cada punto de monitoreo debe ser lo suficientemente representativa como para poder concluir sobre la calidad ambiental del cuerpo receptor y las posibles fuentes que lo afecten, ¿no? Entonces, esto, como vemos, también, pues, hay que ver, como digo, dependiendo del contaminante, dependiendo del tamaño de la cuenca, esta muestra, pues, tiene que tener, tiene que ser una muestra, digamos, representativa, de tal manera de que podamos, digamos, al final, llegar a una conclusión sobre este tema. Entonces, establecimiento de los puntos de monitoreo, estos puntos de monitoreo deben ubicarse, ¿no? Aguas arriba, ¿no? Y aguas abajo del vertimiento, y debe ubicarse el punto blanco o de referencia en la naciente, ¿no? Entonces, eso, digamos, es una, ya está establecido en el monitoreo, ¿no? Con la finalidad de que podamos, digamos, llevar a cabo este trabajo, ¿no? Establecer estos puntos con la finalidad de, este, este, puedes tener un levantamiento de información, ¿no? Acorda lo que estamos buscando, ¿no? Dentro del análisis de esta fuente de agua. Definida frecuencia de monitoreo. Se establece para medir los cambios que ocurren en determinado periodo de tiempo para hacer el seguimiento, ¿no? ¿No? A periodo periódico, se establece para medir los cambios que ocurren en determinado periodo de tiempo para hacer el seguimiento periódico, la variación de los parámetros físico-químicos, orgánicos, microbiológicos, ligados a la variación del caudal del cuerpo de agua. Depende de diversos factores como la estacionalidad, uso principales de recurso hídrico, ocurrencia de eventos extraordinarios como huaicos, accidentes, derrames, ¿no? Y calización de la calidad de agua, ¿no? Entonces, esta frecuencia, digamos, este, va a variar, ¿no? Como digo yo, en muchos de los casos, ¿no? Por factores como el clima, como comentaba anteriormente. También por ocurrencias o eventos extraordinarios, ¿no? Entonces, sabemos que en temporada de verano tenemos problemas en el norte, ¿no? O en varios puntos del país, ¿no? Donde se originan huaicos, ¿no? Que al final, digamos, este, ya no va a permitir, digamos, que se siga con esta frecuencia en monitoreo establecido, ¿no? Entonces, todo eso, como digo, también debería entrar dentro de lo que es la historia, ¿no? De los datos históricos, ¿no? De esta fuente de agua que nosotros estamos analizando, ¿no? Entonces, esto, digamos, este, hay que tomar en cuenta, ¿no? Para establecer, digamos, estas frecuencias en monitoreo, ¿no? Entonces, si hubiese, digamos, una temporada de, 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 que sabemos siempre de fuerte lluvia, donde va a traer huaicos. Entonces, en esa temporada, imagínense ustedes, ¿qué vamos a poder realizar un trabajo de monitoreo, no? Entonces, o bien se, 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 se baja al mínimo, ¿no? Que al final, digamos, o sea, eso va a depender, como digo yo, de, 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 de las personas que están trabajando en esto. O no se hace, ¿no? Y se espera que pase, ¿no? Esta situación cuando al final ya que vuelva a la normalidad, ¿no? Y se pueda, digamos, establecer ese periodo, digamos, ya normal de monitoreo, ¿no? Entonces, como ustedes ven, ya no serían doce meses de año. Prácticamente, de repente, de los primeros tres meses, ¿no? Este, se va a tener que, digamos, dejar sin, sin monitorear, ¿no? Y, este, este, esos otros nueve meses. Ahora, ¿qué pasará también, no? O sea, versus al, al año anterior, por ejemplo, que se hizo ese monitoreo. Al ingresar, digamos, este, este tipo de, de fenómenos naturales, también va a traer algún tipo de contaminantes. Entonces, al momento que vamos a comparar, digamos, que, eh, lo que hicimos el año pasado, llamémosle abril del año pasado, abril de este año, ¿no? Se va, se va a ver, y se va a verificar, digamos, de qué, este, qué tipo, cómo, cómo se encuentra, pues, la calidad del agua, ¿no? ¿Qué pasó el año pasado versus ahora de que ingresó, digamos, un huaico o un tipo, digamos, de fenómeno natural a ese cuerpo de agua, ¿no? Y que, cómo está saliendo ahora, ¿no? Entonces, también eso nos va a permitir, digamos, como he dicho, dentro de la historia poder comparar qué es lo que sucede cuando hay este tipo de fenómenos, ¿no? Ahora, eh, hay que definir también los parámetros a evaluar, ¿no? Y aquí tenemos, pues, este, dentro de las actividades, ¿no? Los parámetros y los parámetros que se determinan en el laboratorio, ¿no? Los parámetros de campo y los parámetros de laboratorio, ¿no? Entonces, aquí, digamos, en lo que son poblacionales, pesqueras y acuícolas, hidrocarburos, embarcaderos, mineras, de desalinización, industrias, ¿no? Se hacen, pues, parámetros determinados en campo, ¿no? ¿No? Como la temperatura, el pH, ¿no? Lo que es la conductividad, la salinidad, ¿no? Que son factores o parámetros que se determinan en el campo y que en estas actividades que, digamos, mencionados, se hacen en casi todas, ¿no? O en todas, ¿no? Y en cada, digamos, actividad, pues, en cuanto a lo que son parámetros de laboratorio, pues, tienen algunos parámetros específicos, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de poblacionales, que tenemos sodio de suspensión, ¿no? total, lo que es este, el DBO, el DQ, ¿no? Carbono, ¿no? Aceite, gracias, sulfuro, hidrógeno, ¿no? Amoniaco, nitratos, nitrógeno. Entonces, por ejemplo, en el caso, digamos, de actividades poblacionales, ¿no? En cuanto a lo que es, digamos, este, parámetros que se evalúa, ¿no? En una fuente de agua. Sabiendo que la actividad poblacional, digamos, esos son los parámetros que se tienen que evaluar en una fuente de agua que sabemos, digamos, que la mayor actividad es población, ¿no? Si fuese, digamos, una actividad, llamemos así, pues, una industria, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Que los parámetros a considerar serían hidrocarburos de petróleo, ¿no? totales, DBO, sodio de suspensión temporal, ¿no? Nitratos, sulfuros, amoníacos, barrio, cármina, cobre, ¿no? Mercurio, silicato, zinc, fenóres, ¿no? Nitrógenos, o sea, varía, varía, digamos, de la actividad, ¿no? En la actividad, digamos, que se realice y que esté ingresando a esa fuente de agua, ¿no? Entonces, esos parámetros, digamos, tienen que ser específicos por cada actividad, ¿no? Entonces, en conclusión, por ejemplo, tenemos que todas esas actividades, los parámetros del campo se van a realizar para todos, ¿no? Pero los parámetros de laboratorio, va a variar dependiendo de la actividad, ¿no? Como lo estamos viendo en ese cuadrito, ¿no? Ahí va a variar dependiendo de la actividad, tanto poblacional, pesquera, hidrocarburos, ¿no? De parcaderos, mineras, de salinización, industriales, ¿no? Entonces, va a variar dependiendo de la actividad, el tipo de parámetros, ¿no? Este, de laboratorio, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Entonces, nos damos unos quince minutitos, por favor. ¿Están ahí? Ingeniero, está bien. Ok, sí, pero un poquito, es un poquito largo el tiempo, ¿no? Son tres horas y prácticamente un poquito la voz. Entonces, quedamos así, por favor, ¿sí? Ok, ingeniero. Ok, gracias. Ya. Ahora, ¿están viendo? Sí, ya se ve. Ya, estamos en lo que es definición de los parámetros a evaluar, ¿no es cierto? Es la que están viendo, ¿no? Sí, ingeniero. Listo, muy bien. Parece que usted, usted parece que es el único que está en la clase nomás, nomás creo que no están, pero seguimos para adelante. Vamos a ver ahora lo que es las preparaciones materiales y equipos, ¿no? que es algo importante, ¿no? Que es llevar, pues, lo necesario, lo que se requiere, con la finalidad de poder hacer nuestro trabajo, ¿no? Porque, ¿cómo vamos a una guerra si no llevamos armamento, ¿no? Igual, como profesionales, nosotros tenemos que llevar todo lo que corresponda con la finalidad, digamos, de poder tener todo este material y este equipo, digamos, para poder desarrollar nuestro trabajo, ¿no? Para ello, pues, tenemos el material cartográfico con la finalidad, digamos, que son los mapas, ¿no? Que nos permiten, digamos, tener ubicación donde vamos a desarrollar el trabajo, los tableros, las fichas de registro de campo, ¿no? Que son los formatos, ¿no? Para llenar información, ¿no? Porque nos vamos a llenar en papelitos y después esos papelitos se van a perder. Entonces, tenemos que llenar un formato de registro que tiene una secuencia, pues, ¿no? Entonces, para eso sirve ese tablerito y la ficha del registro de campo, la libreta de campo, de ahí, digamos, con las anotaciones, las observaciones, digamos, que no están dentro de esa ficha, ¿no? Etiqueta para identificación de los frascos para saber, digamos, este, las características de la muestra, ¿no? La cadena de custodia, las hogas, las hogas, baldes de plástico transparentes, brazos telescópicos de muestrador, ¿no? Papel secante, cintas adhesivas, plumones sin derebres, los búfers de BH y conductividad, ¿no? Y bolsas para guardar en base de preservantes, ¿no? La preparación de materiales y equipos, ¿no? Tenemos que tener lo que es la verificación de accesorios y suministros, tenemos para pértica, lobeis, las cargas y barres, trajes y guantes, ¿no? La verificación de equipos, tenemos también lo que es calibración de equipos antes de salir, verificación de ajustes de equipos multiparámetros, verificación de fraccionamiento de estado de pilas, baterías y sistema en que se va a trabajar, ¿no? Normalmente este tipo de equipos pues tienen certificaciones, ¿no? Porque si no, digamos, este, estaríamos de repente, este, si no tienen una buena verificación, calibración, ¿no? De esos, de esos, este, equipos, estaríamos, digamos, llevando información errónea, ¿no? Que al final, la verdad, te daría un tipo de problema, ¿no? No solamente, pues, personalmente, ¿no? Porque al final, este, es responsabilidad de uno, es el trabajo, sino que también para poder, digamos, tener una respuesta al tipo de contaminante que se pueda presentar, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta de que estos, estos, este, estos equipos, ¿no? Tienen certificados de calibración, ¿no? Normalmente duran un año, ¿no? Y normalmente, digamos, cuando, este, hacemos algún tipo de trabajo, ¿no? Cuando nosotros presentamos las, las, este, los resultados, también, digamos, como parte de la, de las exigencias, ¿no? De la persona que contrata, son los certificados, ¿no? De calibración de estos equipos con la finalidad, digamos, de que la muestra que se estén llevando, digamos, este, sean realmente las que, eh, se levantan en el campo correctamente, ¿no? Y aparte de eso, pues, verificar que estos equipos, pues, la mayor parte, pues, trabajan con pilas, baterías, ¿no? Estén, pues, o sea, todo eso, contar con todos esos, con todos esos, este, eh, materiales, equipos, con la finalidad, digamos, de que si se acaba la pila inmediatamente, pues, cambiarla, ¿no? O la batería, llevar las cargadas y llevar batería de puestos, ¿no? Con la finalidad, digamos, de que sigan funcionando los equipos que estamos llevando para este trabajo. Dentro de lo que es preparación de material y equipo, también tenemos que, los, para lo que son las mediciones de parámetros, tenemos, pues, lo que es el pH, el oxígeno disuelto, la conductividad eléctrica, la temperatura, ¿no? Que se viene a hacer lo que es el multiparámetro, ¿no? Porque te mide diferentes, varias características, diversas características, ¿no? De ese cuerpo, ¿no? Y las mediciones de la ubicación del sistema UTM, que son los GPS, ¿no? Que con eso nos permiten, digamos, nosotros identificar las zonas, establecer el punto con la finalidad de que a posterior podamos seguir haciendo el tipo de verificaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta que todo este trabajo, pues, es un trabajo, digamos, que todas las actividades que ustedes desarrollan, en este caso, en este caso del curso, digamos, que ustedes, o el especialidad que están llevando, que es relacionado a la minería, ¿no? Este proceso, el protocolo es el mismo, ¿no? El protocolo que usted va, digamos, a llevar para poder hacer esas muestras cuando ustedes están haciendo, digamos, a un tipo de actividad minera, es el que estamos llevando, ¿no? Entonces, al final, lo que va a variar, digamos, es el tipo de muestra que se va a hacer, ¿no? Como vimos anteriormente, una cosa es hacer una muestra, ¿no? Para los contaminantes mineros y otra, pues, para contaminantes de aguas residuales, ¿no? Entonces, ahí, hemos visto una tablita y la voy a mostrar, con la finalidad, digamos, de que ustedes, digamos, este, vayan relacionando, ¿no? El tema que estamos viendo con lo que ustedes están, digamos, este, en este diplomado, ¿no? Cuando estamos hablando de los parámetros al valorar, ¿no? Una cosa es poblacional y otra cosa es actividad, digamos, por ejemplo, por actividad de mineras. ¿Qué nos piden? Cuando vamos a hablar de parámetros de laboratorio, ¿no? Sólido de suspensión total, sulfuro de hidrógeno, ¿no? El DBO, arsénico, carmio, cobre, mercurio, cromo, níquel, cromo, zinc, fosfato, cianuros libres, ¿no? Entonces, ahí varía, digamos, el tipo de, digamos, va a variar, digamos, el tipo de muestra porque los parámetros, digamos, son distintos, digamos, a otra actividad, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, para este tipo de actividad, ¿no? En este caso de mineras, este tipo de parámetros, ¿no? Y en lo que son el campo, pues, ¿no? Son, este, oxígeno disuelto, temperatura, pH, conductividad, eso se va a establecer para todas las actividades, ¿no? Como ustedes ven en ese cuadro, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, ustedes tienen que ver, o sea, al momento, digamos, de realizar su actividad. En este caso específico para lo que es, este, digamos, trabajo de minería, ¿no? Entonces, este, tenemos de que habíamos visto ya lo que es, este, los equipos calibrados, ¿no? Los, bueno, el equipo multiparámetro que le va a medir cualquier actividad, digamos, o característica que está mencionada en esta parte y las mediciones del sistema UTM, ¿no? A través de lo que es el GPS, ¿no? Preparación de material y equipo, tenemos la preparación de materiales de muestreo, frascos esterilizados y de primer uso, ¿no? Con preservantes, ¿no? Tenemos materiales de muestreo para agua, ¿no? Y ahí, pues, hay diversos tipos de envases que hay, ¿no? Dependiendo de la cantidad, ¿no? Y también el material, digamos, o de la muestra que se tenga que llevar, va a depender, digamos, este, el tipo de frascos que se va a poder utilizar, pues, el plástico de vidrio, como digo, va a depender mucho de la muestra. ¿No? Y bueno, acá tenemos también, este, lo que es, este, un cuadro, en el cual, digamos, este, nos establece, ¿no? el tipo de parámetro, ¿no? Y el tipo, digamos, de recipiente, volumen, el volumen mínimo de muestra, dependiendo, digamos, el tipo de parámetro, el tipo de muestra, ¿no? La preservación y conservación, y el tiempo máximo de duración de esta, de esta muestra, también, ¿no? porque hay algunas muestras que duran, digamos, este, 24 horas, como otras que duran 6 horas, otras 48 horas, u otras que puede durar 28 días, 14 días, ¿no? Entonces, como digo, va a depender mucho, digamos, este, ¿no? del tipo de muestra, del tipo de parámetro, ¿no? Y ahí, digamos, va a conjugar, ¿no? el recipiente, ¿no? Si, si al final, digamos, este, es una muestra, digamos, este, para cualquier, digamos, este, digamos, este metal, ¿no? Va a tener que, digamos, que tener un recipiente, digamos, con características, digamos, ya con un volumen mínimo, ¿no? Que, digamos, va a variar, por ejemplo, respecto a lo que es, este, sustancias activas, a metireno, por ejemplo, ¿no? Ahí, digamos, en el que metales, tenemos 100 mililitros, en el otro son 250, ¿no? Entonces, este, son como yo características, en el caso, digamos, específico, ustedes tienen que centrarse para el tema, digamos, de lo que es la minería, y los componentes que están relacionados, pues, a esa, a esa actividad, ¿no? Y también tomar en cuenta lo que son los equipos de protección personal, ¿no? Entonces, especialmente, si hay alguno que ya trabaja en, en actividad minera, saben muy bien que es un tema importantísimo, ¿no? Lo que son los equipos de protección, ¿no? Entonces, ahí, este, bueno, tenemos desde la ropa, los accesorios, digamos, válidos, puede ser, digamos, los arnés, ¿no? Si estamos hablando que de repente no se pudo identificar un punto de, de monitoreo, que esté, digamos, este, un punto bajo, ¿no? Va a tener que ser, de repente, a cierta altura, y con la finalidad, digamos, de que la persona que lo hace vaya con la seguridad correspondiente, ¿no? Va a tener que utilizar este tipo de equipos de protección, ¿no? También la protección respiratoria, protección auditiva, ¿no? Para la cabeza, porque, puede ser que, digamos, estamos caminando, es un tropezón, se golpean, se caen, se golpean la cabeza, si no tienen el casco, puede ser que se queden desmayados, ¿no? Entonces, parece mentira, pero, todas esas precauciones son las que nosotros debemos tomar, ¿no? A veces, en temas de seguridad, de protección personal, más vale pecar por exceso, porque, que por defecto, de repente, como me dan fotos, muchas fotos, ¿no? Donde ven ahí personal de, de, de algunas instituciones que están ahí solamente con algunos equipos de protección, ¿no? Claro, es que no les ha sucedido, digamos, algún tipo de percance, ¿no? Y, como digo yo, a veces, las mismas, este, autoridades que son las que tienen fiscalizadas son las que incumplen, lo que decía al comienzo. En lugar de darles ejemplos, no danles ejemplos, Y todavía se toma la foto y la publica, ¿no? Pero debería ser así correctamente como una persona que trabaja en este tipo de trabajo de muestreo, pues tenga que estar, digamos, este, realizando este trabajo, ¿no? Con sus guantes, mascarillas, sus cascos, sus zapatos de seguridad, y si, este, su protección visual, su protección de, de, de manos, ¿no? Y si, digamos, estar a un punto, digamos, donde no se sienta seguro, donde pueda caerse, su protección, digamos, en cuanto a lo que son, digamos, accesorios para altura, ¿no? O sea, sus arnés, con la finalidad, digamos, de que pueda realizarse trabajo protegido, ¿no? Y con la seguridad correspondiente. Acciones de monitoreo. Tenemos el desarrollo del monitoreo, verificar los materiales y equipos, tomar las precauciones antes de empezar el muestreo, tomar las muestras, parámetros microbiológicos, orgánicos, inorgánicos, realizar la medición de parámetros de campo, realizar la limpieza de los electrodos, llenar la cadena de custodia, proteger las muestras, colocar los refrigerantes, cerrar los coolers, y enviar al laboratorio, ¿no? Entonces, es la secuencia que uno, digamos, tiene que hacer con la finalidad, digamos, de momento que desarrolle el monitoreo, hasta enviar la muestra al laboratorio, ¿no? Entonces, este, esta es una secuencia de trabajo, ya digamos, está de hecho, ¿no? Entonces, en cuanto al monitoreo de agua superficial, tenemos que hacer el reconocimiento del entorno y la ubicación del punto de monitoreo, ¿no? Hay que describir las características del entorno al cuerpo de agua, observar, presencia de residuos, vegetación acuática, actividades humanas, presencia de animales y otros factores, que modifican las características naturales del medio ambiente. Quiero referenciar la ubicación del punto de monitoreo, indicando el sistema que corresponde transcribir a la biblioteca de campo, describir el punto de monitoreo, ingresar la información en el registro de datos de campo, tomar vistas fotográficas del punto de monitoreo, ¿no? Y es importantísimo el último punto, ¿no? Tomar las vistas fotográficas también, ¿no? Porque a veces uno está ahí, describir la zona, pero a veces, este, obvio algunos puntos, Entonces, al final siempre hay una retroalimentación, ¿no? Cuando uno concluye un trabajo y está allá en el gabinete, siempre hay una retroalimentación, ¿no? Entonces, verifica lo que uno ha realizado con las tomas fotográficas, y ahí, digamos, a veces uno se da cuenta que hay factores que uno ha obviado, ¿no? Y que vale, digamos, en el momento, digamos, rectificar, ¿no? Entonces, es importante tomar las muestras fotográficas como una ayuda, con la finalidad de poder, digamos, tener la ciencia cierta, digamos, el trabajo que hemos hecho está correctamente levantado, ¿no? Y que a la larga, como siempre digo, ¿no? No nos genera un tipo de problemas, ¿no? Personales a nosotros, ¿no? Porque si vamos, digamos, y hacemos un trabajo, y había ahí algo que no se ha tomado en cuenta, no se, no puede, digamos, generar acciones administrativas, legales, ¿no? Y dependiendo de la gravedad de la penales, ¿no? Entonces, siempre es bueno llevar su foto, su cámara fotográfica con la finalidad, de poder, digamos, este, tomar vistas panorámicas de la zona donde se está trabajando, ¿no? Mientras más fotos, mejor. Como bueno, o sea, es una, como yo, eso no te lo voy a enseñar, ni te lo voy a decir protocolo, ¿no? Te lo estoy diciendo yo por experiencia, ¿no? Como profesional, de que es importante eso, ¿no? Porque cada vez que yo salgo al campo, ¿no? En las diversas actividades que yo, digamos, realizo, siempre voy con la cámara fotográfica, ¿no? Y esa cámara fotográfica está, creo, referenciada también, ¿no? Tiene sus progresivas, tiene, digamos, ciertos puntos, digamos, que me permiten, digamos, poder, este, saber, digamos, este, momento que voy a cruzar información con lo que levantar en el campo, poder cruzar la fotografía y saber cuál es la información, ¿no? Que corresponda a este punto, ¿no? Entonces, al final, este, uno comienza a verificar las fotografías y se da cuenta de que hay puntos, cosas que no, no has comentado en el, este, momento de hacer esa evaluación, digamos, este, en el momento de verificación de campo, ¿no? Y eso se abre, ¿no? Como digo, eso no te lo enseña la universidad, eso va a suceder, digamos, que estás en el campo y vas a querer inmediatamente, este, terminar el trabajo, ¿no? Porque a veces las condiciones que, que donde estás desarrollando, digamos, este, ameritan, digamos, que inmediatamente trates de acabar, ¿no? Ese, ese trabajo, ¿no? Cuando al final ya, digamos, ya de poder, este, regresar a, a, a la zona de gabinete, ¿no? Entonces, este, a veces, por apuro, ¿no? O por ciertas situaciones también personales, las, de las personas que hacen eso, obvian estas situaciones. Entonces, lleva tu cámara fotográfica, punto panorámico, te pones a cruzar información, y haces una retroalimentación de todo lo que has hecho, ¿no? Desarrollar el monitoreo, tenemos preparar los fracos de muestros, según la lista de parámetros de evaluar, colectar las muestras de agua y preservarlas, de acuerdo al tipo de parámetros, siguiendo las instrucciones de preservación, etiquetado, embaraje y transporte de muestras, rotular los fracos usando plumón de tinta indelebre, y cubrir etiquetas con cinta adhesiva transparente. Colocar las muestras de agua reservadas y rotuladas en un cooler con refrigerante, para asegurar su llegada al laboratorio en condiciones de conservación. En el caso del frasco de vidrio, utilizar bolsas y burbujas para evitar roturas en el transporte, ¿no? Entonces, es así, una manera, digamos, como si bien se debe desarrollar el monitoreo, ¿no? Siempre que, como usted ve en la foto, ¿no? Ya los, los frascos tienen que estar con, con qué tipo de muestra se va a realizar, no el tipo, por el parámetro que se va a realizar, ¿no? El parámetro que se va a realizar ya tiene que estar indicado, digamos, dentro de lo que es el frasco, ¿no? También, digamos, lo que nos dice, digamos, es que esta información se tiene que recoger, se tiene que levantar esa información de acuerdo al tipo de parámetro, ¿no? Y también, digamos, dependiendo también del tipo de frasco que se está teniendo, ¿no? Tienes mucho cuidado con el frasco de vidrio, por ejemplo, ¿no? Se rompe, te cortan la mano. Entonces, para eso también tienes que tener tu, este, equipo de protección, ¿no? Si no lo tienes, imagínate. Y si estás en una zona donde de repente está lejos de, de una zona urbana, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Y si no tienes movilidad o la movilidad te dejó ahí para que hagas todo ese trabajo, ¿no? Todo el problema, digamos, eh, que, que se puede originar, ¿no? Si es que no llevas todas esas consideraciones para desarrollar el momento luego, ¿no? Entonces, el tipo de muestra también tiene, pues, este, ¿no? Tiene que estar, eh, bien especificado, ¿no? Porque al final, este, se te cruzan los parámetros o se te cruzan los frascos y, y, y los resultados te van a salir, pues, prácticamente, este, equivocados, ¿no? Y vas a tener que regresar a la zona cuando al final iré a volver a hacer ese trabajo, ¿no? Todas esas consideraciones, por favor, hay que tomar en cuenta para poder realizar este trabajo de monitoreo. Para, eh, para obtener esta confiabilidad, de los resultados, eh, los equipos calibrados en multiparámetros, GPS y verificantes de trabajo de campo. Como decía, ¿no? Y de verificarse, y eso tiene que contar con unos certificados. Los certificados trabajaban por un año, ¿no? Hay institutos, no especializados en ese tema, ¿no? Que te calibran estos equipos con la finalidad de este trabajo. Antes de realizar la medición, enjuagar los electrodos con la muestra de agua, con el equipo apagado, agitar, eh, ligeramente el sensor, antes de medir, registrar la lectura cuando se estabilice, ¿no? Entonces, son las consideraciones antes de usar el equipo. Terminada la medición, lavar los electrodos con agua destilada, secar, y guardada adecuadamente. El electrodo del pH conservado en solución salina, las mediciones se realizarán, las condiciones lo permiten, del contrario, tomar una muestra en un recipiente apropiado, bar, transparente, limpio, priorizar la medición del oxígeno, ¿no? Que, este, que, digamos, es algo que, este, debemos tomar en cuenta, ¿no? Estas, estas mediciones, ¿no? Eh, no se pueden realizar, digamos, este, eh, llamémoslo así, de, de una, de un recipiente a otro, ¿no? Eh, no, se tiene que ser directamente de la misma fuente de agua, ¿no? De lo contrario, o sea, digamos, si es que no se pudiese, en este caso, por ejemplo, un sitio, un poco de poca accesibilidad, tendría que, este, levantarse a través de una, de un recipiente, en este caso, un barrio con la finalidad de poder sacar la muestra. Lo que se quiere es de que, eh, el agente, digamos, o el, eh, el cuerpo, que se está analizando tenga el menor contacto con agentes contaminantes, ¿no? O de momento en que se está utilizando un balde, si no está debidamente, este, esterilizado, no está debidamente, eh, limpio, entonces va a originar, digamos, de que, puede originar una muestra, digamos, un contaminante, eh, eh, como se llama, este, este, que no debería estar ahí, ¿no? Porque, este, corresponde, digamos, a ese objeto que está contaminado. Entonces, este, eso sería, digamos, como, como una de las recomendaciones, ¿no? Directamente, la muestra tiene que tomarse de la fuente de agua, ¿no? Y evitar cualquier tipo de contacto con otro tipo de, este, equipos. En lo que es la toma de muestras y medidas de seguridad, se recomienda que los frascos de muestradora no contengan preservantes químicos, ¿no? O sea, hay algunos, digamos, en lugar de llevar, este, frascos limpios, frascos nuevos, ¿no? Frascos usados, ¿no? Y, lógicamente, pues, si tienen preservantes químicos, imagínense usted, altera la muestra. En cada punto, colocarse los guantes descartables, antes de iniciar la toma de muestras de agua, ¿no? Por el momento, digamos, este, en cada punto, digamos, este, lo recomendable, este, este, es que cada punto, digamos, se pueda poner un tipo de, o cambiar los guantes, ¿no? Entonces, este, ese es lo que se quiere, ¿por qué? Porque al final, digamos, ese, ese, ese manipuleo de, de los guantes, digamos, también viene y puede, eh, tener un tipo de, de, de contaminante que al final hace que la muestra también pueda variar. Entonces, hay que tener cuidado de manipular los reactivos químicos, ¿no? ¿No? Lo que vemos ahí, porque son muy peligrosos, ¿no? Fatos, ¿no? Los acetato, de zinc, todos estos, este, elementos son muy peligrosos y hay que tener mucho cuidado para manipular, ¿no? Dejar un espacio aproximado de 1% de la capacidad del envase para permitir expansión, adición y preservación, y adición de preservante y homogenización de la muestra, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que aquí, en muchos de los casos, este, hay que dejar, digamos, un 1% de la capacidad de este envase, porque hay que agregar a un preservante, para que pueda llegar, al nivel que se requiere de la muestra. En caso de muestra para análisis, ¿no? De, de veo, llenar el fraco totalmente evitando burbujas de aire, con otra característica, ¿no? Que se debe tomar en cuenta para hacer este tipo de muestras. Y realizar la toma de muestras en dirección opuesta al flujo del río quebrada. O sea, uno no puede ir como va la corriente, tiene que ir en dirección opuesta, ¿no? O sea, si, si llamemos la, va de, de derecha a izquierda, digamos, ¿no? La dirección del, del flujo del río, usted tiene que ir, pues, en el sentido contrario, izquierda a derecha, para recoger la muestra, ¿no? Toma de muestras, coliformes totales y termos tolerantes, tenemos que utilizar frascos de vidrio esterilizados, no abrir los frascos hasta el momento de un estrés, no enjuagar el frasco, destapar el frasco el menos posible, evitar el ingreso de sustancias extrañas que alteren resultados, evitar tocar el interior de la botella para no contaminar, dejar un cuarto de frasco sin inyectar, de manera que el aire contenido en esa zona asegura el suministro de oxígeno para los microorganismos hasta el momento del análisis, y refrigerar a cuatro grados centígrados y trasladarlos al laboratorio en un intervalo de seis a veinticuatro horas, ¿no? Miren, todas las características que usted, una consideración es que debe tener uno para lo que son los coliformes totales y termos tolerantes, de hidrocarburos totales de petróleo y aceite de grasas, la toma de la muestra deberá realizarse de manera directa, sin enjuagar el frasco en la superficie del cuerpo del agua, es decir, no introducir totalmente la boca del frasco de la botella, usar frascos de vidrio de boca ancha color ámbar para evitar su degradación, por fotolisis, cerrar herméticamente y no utilizar contra tapas de plástico y preservarlo, demanda bioquímica y carbono orgánico total, utilizar frascos de plástico de boca ancha de un litro de capacidad, limpio, llena completamente el frasco, sin burbujas de aire, para evitar alteración de los resultados por procesos de oxidación, e inmediatamente tapar, manteniendo en cajas térmicas de plástico a cuatro grados centígrados, no se debe aconsejar la muestra, no requiere preservante, ¿no? La preservación de las muestras, Una vez tomada la muestra del agua, se procederá a adicionar el reactivo de preservación requerido, de acuerdo a lo establecido en el anexo 1, requisitos para la toma de muestras de agua y preservación. Preservar la muestra, cerrar herméticamente el frasco, y para mayor seguridad, encintar la tapa para evitar cualquier derrame de líquido, agitando para uniformizar la muestra. Y acá pues hay una característica también, ¿no? Para este tipo, digamos, de lo que es preservación de muestras, ¿no? Nos indica, digamos, para todos los parámetros, cuáles son las características del recipiente, volumen, tipo de muestra, y el tiempo máximo de duración que debe tener esta muestra. Etiquetado de transporte de muestras, el número de muestras referido al orden de toma de muestras, código de identificación, o sea, hay que tener una secuencia de trabajo, ¿no? Entonces, el número de muestras tiene que estar en base a la forma en que uno ha venido, digamos, revisando el trabajo, ¿no? La muestra 1, la 1, pues, ¿no? O sea, si es la muestra 2, hay que poner de 2, no puedes poner de 3, porque si no, digamos, este, eso, digamos, este, cuando haga la referencia, ¿no? del río, digamos, que estás, este, haciendo, revisión de trabajo, tú vas a empezar por la muestra número 1, que es el punto número 1, y si, este, y eso lo vas a tener que describir, digamos, gráficamente, ¿no? Entonces, se supone, digamos, que el río, el punto número era, digamos, el, llamemos el kilómetro 1, y el punto 12, el kilómetro 2, pero, porque no hay una secuencia, lo que era la muestra 3, que era el kilómetro 3, de, este, pusiste kilómetro 12, y en ese kilómetro 2, digamos, las condiciones son muy diferentes, ¿no? Entonces, eso hay una secuencia de trabajo, con la finalidad de evitar, digamos, esa situación de confusión, ¿no? Código de identificación, tipo de muestra de agua fuente, que es, este, superficial, subterránea, ¿no? costera, marina, descripción de puntos de muestreo, fecha y hora de toma de la muestra, la preservación realizada, tipo de activo de preservación, colocar, digamos, el tipo de activo para, para la muestra que se ha realizado, y el anexo número 3 requisito para la etiqueta de identificación de muestra de agua, se utilizará las etiquetas de producción en el laboratorio, ¿no? Embaraje y transporte de muestra, los recipientes de vidrio deben ser embalados con cuidado, ¿no? Para evitar roturas y derrames. En el caso de utilizar hielo, colocar este en bolsas herméticas para evitar fuga de caja, de la caja, donde se transportan muestras de agua, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que el hielo, cuando se mete ahí, va a generar con el calor, se va a descomponer, o mejor dicho, se va a derretir, y eso, digamos, puede ser de que, origine de que se salga de, este, del recipiente o del cubre donde se está llevando, ¿no? Y si por ahí se mezcla con un contaminante, ¿no? Origina también, digamos, a un tipo de incertidumbre, ese es el problema, ¿no? Si no se toma en cuenta de esas consideraciones. Las muestras recolectadas deberán conservarse en cajas térmicas, a baja temperatura, 4 grados centígrados, disponiendo para ir a refrigerantes para el control de temperatura. El envío de muestras perecibles, coliformes, ¿no? IDBO y otros, al laboratorio de base análisis, deben cumplir con el tiempo establecido en las recomendaciones, para preservación y conservación, y deben ir acompañadas de su respectiva cadena de custodia, ¿no? Si le dicen que tienen entre 6 y 24 días, tienen que ir en ese periodo. Si tienes un día, un día. Si tienes 48 horas, 48 horas, ¿no? Parámetros medidos en el campo, la temperatura, unidad de medición centígrados, el celulado de calor, el frío del agua, influyen en la obtención de resultados confiables en el campo. Equipo de medición, termómetro, o el multiparámetro. Parámetros medidos en el campo, tenemos la acidez, la alcalinidad, el pH, ¿no? La medida de la acidez o alcalinidad del agua, ¿no? Y el equipo de medición viene a ser potenciómetro o multiparámetro. Tenemos también los oxígenos disueltos, la unidad de medidas en miligramos o litros, concentración de oxígeno presente en el agua, el oxígeno es responsable de mantener un ecosistema vivo, respiración de los seres vivos, especies acuáticas, especies de composición de la materia orgánica, y la concentración de los oxígenos disueltos en el ambiente acuático es un indicador importante de la calidad de agua ambiental. La conductividad eléctrica, la unidad de medidas es, lo que es este, la unidad, es la unidad, voy a decir que no me acuerdo, es en centímetros también, ahorita me acuerdo, por favor, un momentito, esta medida de concentración de iones, sales totales presentes de agua, ¿no? Tenemos lo que es el sodio, ¿no? Lo que es el potasio, el magnesio, el calcio, ¿no? Mientras voy avanzando, voy a ir a tomar cuidado, por favor, si no, no voy a avanzar, disculpenme. Entonces, ahorita tenemos, este, lo que es la conductividad eléctrica, lo que es el sensor multiparámetro, ¿no? Tenemos equipos de campo, lo que son los equipos de campo, ¿no? Y lo que es el Instituto de, de Nacional de Calidad de, de, dirección de metodología, es la que está a cargo, digamos, de lo que es este, el tema de la calidad de, de, este, de esos equipos, ¿no? Entonces, miden esta calidad a través de este instituto, ¿no? Entonces, esta es la parte, digamos, este, este, de lo que es este, los equipos de, 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 de calibración que deben, este, eh, contar con estos certificados, ¿no? Contar con estos certificados, ¿no? Con la finalidad, digamos, de, este, poder hacer este trabajo, digamos, dentro de los parámetros establecidos, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, se busca a través de este, de este, de este formato. También tenemos lo que son los parámetros, este, ficoquímicos, ¿no? Eh, son las características del agua que no pueden ser medidos en el campo. Es necesario tomar muestras de agua para que sean analizadas en el, este, en el laboratorio, ¿no? Entonces, eso es algo importante, ¿no? Eh, que se debe tomar en cuenta de que hay parámetros, como vimos, de que se realizan en el campo y otros que tienen, que sean medidos en el laboratorio, que eran los que vimos que cada, cada actividad tenía parámetros, este, específicos, ¿no? Entonces, este, eso hay que tomar en cuenta con la finalidad, digamos, de, eh, hacer nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué parámetros físicos se analizan? Aceites y grasas, ¿no? Que son, forma películas sobre la superficie de agua, reducen la radiación, disminuyen la penetración de la luz solar necesaria para las plantas acuáticas, la demanda bioquímica, unidad de medición, miligramos y litros, y verimos lo que es la cantidad de oxígeno consumido por microorganismos presentes en agua, bacterias, hongos, que no consumen durante la radiación de sustancias orgánicas contenidas en la muestra. Este análisis se realiza en forma esterna durante 5 días a 20 grados centígrados y esto se indica como lo que es la demanda bioquímica de oxígeno, ¿no? Demanda química de oxígeno, también en miligramos y litros, y es la medida de los oxígenos necesarios para oxidar material orgánico y no orgánico en una muestra de agua, resistencias en la muestra de agua. Los óleos de suspensión total, miligramos por litro, también se mide, y es el número de partículas suspendidas en la muestra de agua que pueden ser separadas en filtración o centrifugación. Parámetros químicos, metales y metaloides se pueden encontrar como sólidos de suspensión o disueltos, cobre, mercurio, cianuro, arsénico y cárneo. Los parámetros microbiológicos analizan el número de gérmenes, bacterias, procedentes del intestino humano o del ganado como indicadores de la contaminación. Ahí tenemos los que son los colifomes totales y la hecha de hincha coli. El ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, aprueba lo que es el Protocolo Nacional de Monitorio de Calidad del Cursos Cívicos Superficiales a través de lo que es la resolución jefatura 010-2016. La ubicación de la zona de muestreo a través de lo que es el GPS permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto o lugar constituido por 24 satélites y utiliza la triangulación para determinar en todo el globo la posición con una precisión de más o menos metros. Medición de parámetros en campo, temperatura, pH, conductividad, eléctrica, oxígeno disuelto y caudal. Los registros de datos, como decía bien, los formatos, ¿no? Porque al final, digamos, nos vamos a estar apuntando en papelitos. Este formato, digamos, nos permite, digamos, tener un registro de los datos, de los parámetros que se levantan en el campo, ¿no? Donde tenemos, pues, los puntos de muestreo, la temperatura, el pH, ¿no? oxígeno disuelto, caudal, ¿no? Y lo importante es que aparece el nombre, el nombre y el apellido, ¿quién hace, no? ¿Quién hace este, ese trabajo, ¿no? Pero ser responsable. La toma de muestra del agua, pasa a análisis en el laboratorio, aceites y grasas, demanda bioquímica, química, sólidos totales, cobre total, mercurio, cenudo, acénico, cambio coliforme, ¿no? Envases tenemos de vidrio, de borosilicato, aceites y grasas, coliformes fecales, plásticos para la demanda bioquímica, ¿no? El DQ, todos los totales, metales, etiquetar en muestra, etiquetar el nombre del cuerpo de agua, código, número de muestra, ubicación o nombre del punto, fecha y hora de recolección, la temperatura, el caudal, el pH, color, olor, aspectos y nivel de agua al clima, nombre de personas que recolecían, de toda la muestra, ¿no? La preservación de la muestra, ácido sulfúrico para lo que son aceites y grasas, demanda bioquímica y la demanda química de oxígeno, hidróxido de sodio para lo que es cianudo total, no se usa preservante para los sodios totales, es suspensión, coliformes fecales, chinanchal, coli, y ácido nítrico, sulfuro de hidrógeno para metales como el cobre, mercurio, cénico y cal, ¿no? Esos son preservantes para ese tipo de parámetros. Conservación y transporte. Las muestras recolectadas deberán conservarse en cajas térmicas, ¿no? A temperatura indicada en los requisitos para la toma de muestra de agua y manipulación, disponiendo para ello con preservantes de temperatura, ¿no? Los recipientes de vidrio deben ser embalados con cuidado para evitar roturas y derrames. En el caso de utilizar hielo, colocar en bolsas herméticas para evitar fugas de cajas donde se transportan las muestras de agua, ¿no? La ficha que nos permite, digamos, este laboratorio con la finalidad y en la información, este es un ejemplo, ¿no? Donde establece, digamos, todos esos detalles que se han venido, digamos, exponiendo en este, en estas diapositivas, ¿no? Aquí también el consolidado, ¿no? Y de entrega de resultados, el monitoreo de calidad de agua superficie. Entonces, también, hemos combinado con esta parte, digamos, relacionada con lo que es el monitoreo de calidad de agua, ¿no? Y dentro de lo que es este, tenemos lo que es también calidad de suelo. Casi el monitoreo va a ser parecido, ¿no? Realmente que ello también está regulado por las mismas normas, ¿no? Una cosa es hacerlo en el suelo y otra es en el agua, ¿no? Pero al final el procedimiento casi es parecido, ¿no? Entonces, ¿hay alguna pregunta? Entonces, seguimos para adelante. Ingeniero, disculpe. ¿Se me escuchó? Dime. Sí, buenas noches, ingeniero. Tengo yo una duda. Más que todo, bueno, es un poco más general, ¿no? Para todos los tipos de aire, suelo o agua, sino, ¿cuáles serían los requisitos que debe de cumplir, digamos, el punto de monitoreo que yo estoy, este, que yo voy a evaluar, digamos, o sea, ¿cómo yo debo saber qué punto debo escoger? En este caso, digamos, tú estás hablando de agua, estás hablando de aire, ¿o de qué estás hablando? En cualquiera, en cualquiera de los tres casos, ¿cuál sería el requisito? O en el agua, en ese caso, entonces, ¿no? Bueno, en el agua, digamos, que te establece, digamos, los puntos de, este, de monitoreo, que acá te lo, te lo expliqué, ¿no? A ver, empezando de que, por ejemplo, ¿no? Acá te dice que establece los puntos de monitoreo, entonces, ahí te dicen de que los puntos de monitoreo deben ubicarse aguas arriba y aguas abajo del movimiento, ¿no? Ese es el caso de agua, deben ubicarse en el punto blanco o de referencia en la ciencia, ¿no? Entonces, esto es una secuencia ahí, ¿no? O sea, identifica tus puntos, ¿no? Y en base, digamos, al tipo de, al tipo de monitoreo también va a ser la cantidad de muestras, ¿no? El tipo de muestra, ¿no? Los, eh, dependiendo de los parámetros, ¿no? Ya, ya es una secuencia, digamos, que te lo va a dar, digamos, el tipo de monitoreo que vas a hacer, ¿no? En este caso, como te digo, para el agua ya está establecido a través de lo que es el protocolo de monitoreo, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, o sea, tienes que identificar, por ejemplo, pues si tú quieres establecer tu punto de monitoreo, establecer la naciente, el punto donde vas a realizar el trabajo, y de ahí comenzar, digamos, a establecer tus puntos arriba y tus puntos abajo, ¿sí? ¿Eso es lo que me estabas preguntando? Sí, ingeniero, la otra duda que también tenía era, por ejemplo, ¿no? en una evaluación de calidad de agua, lo más que todo son las mineras, tengo un poco más que todo entendido que los puntos de muestreo se deben, en una fiscalización deben ser fijados por la entidad que está fiscalizando, pero muchas veces, ¿qué sucede? Que la minera te dan los puntos, o sea, ¿es eso correcto? ¿eso está normado? Bueno, bueno, acá estamos hablando de un protocolo, ¿no? Que es este, en ninguna parte del protocolo te dice de que, digamos, al ente que tú vas a fiscalizar, en este caso estamos hablando de la UEFA, por ejemplo, ¿no? Que es el ente fiscalizador, ¿no? en ningún momento le dice, ¿sabes qué? UEFA, este, tienes que decir, o la minera te va a decir dónde tú vas a trabajar, ¿no? O sea, eso no es así, ¿no? Por eso que yo le decía al comienzo, ¿no? De que las normas están, los protocolos existen, acá lo que está fallando es la autoridad, por eso es decir que, como población, digamos, tenemos bastantes problemas, ¿no? Con las mineras, porque las mineras cuando han venido, digamos, de otros países o de otras zonas, ¿no? Han venido, digamos, con buenas costumbres, llamémoslo así, pero al ver, digamos, una autoridad pasiva, una autoridad que al final, digamos, este, no ha tenido una, una acción de seguimiento, de evaluación, de supervisión, entonces ellos han permitido, digamos, que los estándares de calidad, ¿no? No se cumplan, ¿no? Entonces, al final, tenemos una, una minería que en estos momentos, digamos, este, tiene un mal, la población tiene un mal concepto de ellos, porque no cumple el concepto, pero no es solamente culpa de ellos, es por la misma autoridad, y es lo que tú me dices, ¿no? O sea, como una minera, o cualquier empresa, me va a decir a mí como autoridad, ¿sabes qué? Yo quiero que de aquí para acá me hagas, y de aquí para acá no, o sea, no es así, y eso no está establecido en ninguna parte, ¿no? De los protocolos, ¿no? O sea, eso ya no, ya no sería transparencia, ya no sería transparente ese monitoreo, ¿no? Porque yo te voy a decir como minera, de aquí para acá estoy bien, y de aquí para acá, digamos, quiero que me hagas ese, ese cruce de información, o me hagas ese trabajo. Entonces, por ahí estamos mal, a no ser que la minera, digamos, contrate una empresa particular, ¿no? Y le diga, ¿sabes qué? De aquí para acá, o sea, él la está pagando, él la está pagando, y él, digamos, este, como empresa, digamos, al final es dueño de esa información, ¿no? Pero como institución fiscalizadora, ¿no? A mí no me pueden decir, ¿sabes qué? De aquí para acá me haces, ¿no? O sea, yo cojo la zona, o cojo todo, cojo la parte, o aplico mi criterio, cuál parte es la que creo que yo debo monitorear, pero a mí como autoridad no me pueden decir, ¿no? De que, este, en esa zona solamente vas a trabajar, y en esa zona. Entonces, por ahí estamos mal, ¿no? Estamos mal, y ningún protocolo te va a decir de que, este, la intuición, la empresa, la cual está fiscalizando, te pone la condición de dónde vas a realizar tu trabajo, ¿ya? Listo, muchas gracias, ingeniero. Listo, entonces continuamos, porque ahorita no va a ganar la palabra. Listo, está bien, bueno, está bien tu pregunta, ¿no? Porque al final es parte, como te digo, del trabajo, ¿no? Eso no te lo enseña tu universidad, ¿no? Te lo va a enseñar tu criterio, te lo va a enseñar a ti, este, la experiencia, ¿no? Entonces, al final, eh, vas a ver, esa pregunta que tú me haces, van a ver profesionales, ¿no? Que al final, si no, digamos, tienen la experiencia necesaria para decirle a una empresa, ¿sabes cuál? Acá el que fiscaliza soy yo, entonces va a ser lo que hace la, la, la empresa, ¿no? Y lo va a llevar donde él quiere, y al final nunca va a encontrar problemas, porque lo está llevando donde, donde la empresa quiere que, que, que haga la fiscalización, ¿no? Entonces, al final, o sea, si uno no, no conoce la ley, y si uno, digamos, no tiene la capacidad de poder resolver este tipo de problema, entonces, lógicamente, va a seguir sucediendo lo que estamos viendo ahorita con toda esta problemática que tenemos, ¿no? Especialmente con las mineras, ¿no? Así como hay un montón de, 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 de empresas, industrias que, que al final, digamos, también tienen ese tipo de problemas, porque no hay autoridades, digamos, que valgan, este, o hagan valer, digamos, este, ¿no? En este caso, los lineamientos para el cuidado del ambiente, ¿no? Los secas, los límites máximos, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Aquí no es tanto, eh, eh, la empresa o, o la actividad en sí, ¿no? Sino la propia autoridad que no se hace respetar, ¿no? Entonces, vemos que en lo que es calidad de suelo, el monitoreo de calidad de suelo se desarrolla en base a la guía, para el muestro de suelos y guía para la elaboración de planes de descontaminación de suelos, que es una resolución ministerial que es la 085-2014-Minar. Una vez que se obtienen los resultados del laboratorio acreditado, se realizan las comparaciones con los estándares de calidad ambiental, ¿no? De suelo, del reto supremo 011-2017, que es el pregador de calidad ambiental para suelos, ¿no? Y acá está la norma, ¿no? En la cual ustedes, pues, tienen acceso a internet, la pueden bajar, ¿no? Y creo que había algunas actualizaciones hace poco, ¿no? Pero lo importante es que existen estos documentos, que es lo que yo les digo, ¿no? Esta documentación existe, no hay que inventar nada, solamente hay que cumplirla. Y en ninguna parte, ni en un artículo, te dice que el ente fiscalizador conversa con la empresa que está fiscalizando para realizar su trabajo, ¿no? Entonces, acá también tenemos, pues, potenciales fuentes de contaminantes, como vimos en el agua, ¿no? Contaminantes, este, del suelo, por, este, pravicidas, ¿no? Tenemos residuos sólidos, actividades de hidrocarburos, ¿no? También hay actividades mineras, actividades industriales, ¿no? Que tenemos ahí, este, que originan a un tipo de contaminación de los suelos, ¿no? Entonces, la guía para muestras de suelos, nos dice, eh, que debemos realizar, digamos, ver lo que se da, y el potencial interés, en base a los antecedentes, inspección del sitio, ¿ves? Similar a lo anterior, ¿no? Tenemos que tener una idea clara de, de dónde vamos a realizar el trabajo, los contaminantes serán aquellos generados por actividades y procesos, con información concluyente, el número de puntos se determinará según tabla número 5 de la guía, ¿no? Ahí, digamos, por ejemplo, en este, en este caso, la guía te establece, ¿no? Aquí, en este caso, la guía para muestras de suelos te establece, ¿no? En base, digamos, a una, a una fórmula que está establecida, ¿no? Sin información concluyente, se determinará la distribución sistemática, patrones de muestreo, profundidad de muestreo, depende del tipo de suelo y contaminante, y las muestras a ser analizadas deben ser aquellas que presenten mayor evidencia de la presencia de contaminantes bajo estudio, ¿no? Entonces, este, como te ves, o sea, es similar, similar, pero acá, digamos, si hay algunas variantes, ¿no? En esta guía, porque ya te establece, por ejemplo, el número de, de puntos que, que debes hacer, en base, digamos, este, este, a fórmulas que están establecidas. Entonces, por ejemplo, para más de 100 hectáreas, te dice que el número es 0, 1.1, ¿no? Por, por este, por una superficie de hectárea, más 40, ¿no? Ese es el número de puntos de muestreo, ¿no? Entonces, ahí, digamos, te ha establecido, ¿no? Eso te lo da la guía. En el caso del agua, no te lo da, ¿no? No te lo da, eso, eso te lo está dando, ¿no? Este, eh, digamos, la, la, lo que tú vas a levantar en el campo, tu experiencia, tu criterio, ¿no? Acá te lo está, digamos, te lo está, te lo está, digamos, dando ya una regla, digamos, una fórmula, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta todas estas situaciones con la finalidad, digamos, como tú me preguntabas a un comienzo, ¿no? Este, si existe, digamos, una regla, ¿no? No la hay, pues, ¿no? O sea, como tú la ves, el agua es muy diferente al suelo, el suelo ya te lo determina. En algún momento, de repente, más adelante, saldrá una guía, eh, actualizada del agua, que de repente determina ya en base, digamos, a la experiencia que han tenido, eh, todos los profesionales que han trabajado, y te puedan decir, bueno, por cada, por cada cien metros, doscientos metros de, de una corriente de agua, este, tanta, tanto, tanto monitoreo o muestreo tienes que hacer, ¿no? Entonces, pero mientras tanto, y motivo para el agua, es lo que hemos conversado, ¿no? Y acá, para el suelo, un, este, un envase a una fórmula. Etapa para la toma de muestras del suelo, etapa preparatoria, planificación, recopilación de información en la zona de estudio, importantísimo, como hemos visto anteriormente, criterios para establecer los puntos de monitoreo, aproximación de puntos de monitoreo, criterios para definir el tipo de muestra, preparación de materiales y equipos para el muestro, ¿no? herramientas y utensilios, equipos, envase para la recolección de muestras, ¿no? Entonces, en la que es la etapa preparatoria, como digo, prioridad número uno, siempre, ¿no? Recopilación de información de la zona de estudio, ¿no? Y ahí, pues, este, ver, ¿no? Los, este, antecedentes históricos, ¿no? Si anteriormente, digamos, este, ha habido algún trabajo que se haya hecho ahí, ¿no? El tipo de suelo, la geología, ¿no? El clima mismo, ¿no? O sea, ¿qué pasa, digamos, si es que hacemos esa muestra en tiempo de lluvias o en tiempo, digamos, que no llueve, ¿no? Entonces, toda esa información, digamos, esa conformación, es respecto a la zona, digamos, que uno se viene, digamos, realizando el trabajo con la finalidad, digamos, de que en base a eso vamos a tener que hacer un plancito de trabajo, ¿no? Y en base a toda esa información, y en base, digamos, al criterio, no decir, bueno, si está lloviendo, no va a convenir de hacer esa muestra. Más conviene, digamos, esperar, digamos, en época de que no llueve con la finalidad de hacer esa muestra, ¿no? Entonces, esas son las consideraciones que ustedes tienen que tomar en cuenta. En lo que hay preparación de materiales y equipos para el muestreo, tenemos las herramientas y utensilios, la picota de muestreo, que es picota de geólogo terminal, en punta terminal plana, de acero inoxidable, espátula recta, planas y curvas, acero inoxidable, cucharones de 250 gramos, también de acero inoxidable, baga de 20 litros, bolsa de plástico transparente, de 10 por 15, y de 0.2 milímetros de espesor, escuadra metálica de 8 pulgadas, broche de celda de nylon, guante de lácteos o nitrido, ¿no? Utensilos complementarios, cinta métrica de ronda plastificada de 30 metros, cinta métrica de 5 metros, plumón inderebre, cintas adhesivas, cajas conservadoras, papel toalla. Entonces, todo eso, equipos, materiales, tienen que tomar en cuenta para realizar su trabajo, porque si no llevan esto, ¿cómo van a hacerlo, pues, ¿no? Entonces, tienen que ir mínimo estos materiales y equipos para realizar este muestre. La fotografía, ¿no? La preparación de materiales y equipo de muestreo, material de apoyo, plano cartográfico del sitio, o mapa de detalles del área de muestreo. Entonces, eso es importante, pues, poder ubicar el punto, ¿no? Y poder tener, digamos, como hablamos anteriormente, poder, digamos, establecer y marcar ese punto, con la finalidad, digamos, de que más adelante, volvamos a regresar para poder, se me fue el internet. Bueno, estábamos hablando de la pieza y preparación de materiales y equipos para muestreo. Entonces, este, lo importante, ¿no? Establecer el punto con la finalidad, digamos, de que, este, más adelante podamos, este, encontrar, bueno, ese punto como referencia, y poder hacer, a un tipo posterior de, de verificación de esta información. Pero, digamos, no llevamos todo este material, no vamos a poder, digamos, tener una, una ubicación. Después tenemos la, la libreta de apuntas de anotaciones, creo que decía, aparte de las fichas, digamos, vimos en el, en el protocolo de agua, ¿no? Hay que llevar una libretita, porque apunta, pues, todo lo que, hay una secuencia de trabajo, ¿no? Estatas, para, que nos va a permitir, fijar esos puntos, y establecerlos de tal manera, de que nadie lo mueva también, ¿no? Yo he visto en varios sitios, por ejemplo, este, cuando usted va, digamos, hacer un trabajo de campo, lo que hacen es colocar los, los, las referencias en piedras, ¿no? Y eso está mal, ¿no? Por lo menos ahora, por ejemplo, que estoy trabajando en una, en una obra vial, en una carretera, he visto, por ejemplo, que yo pertenezco a una supervisión, y veo, y veo, por ejemplo, de que, de que el contratista, marca los, los, las, las, las progresivas en piedras, ¿no? Hace un mes, vi esas piedras, he regresado, hace poco, a pesar de la indicación, y las piedras ya no están, las movieron, porque como es una vía, digamos, que están haciendo mantenimiento, ¿no? Este, haciendo trabajos ahí de limpieza, entonces, los mismos trabajadores las mueven, entonces, ¿de qué vale, digamos, de que señalicen el punto, si al final, digamos, este, con el mismo trabajo, lo van a retirar, entonces, es un trabajo en vano, lo mismo sucede acá, ¿no? Si no se toman esas consideraciones, ¿no? Entonces, este, no vamos a poder ubicar posteriormente el punto de trabajo, equipo de posicionamiento, cámara fotográfica, lo importante, como dije, hay que llevar esa cámara fotográfica, porque, este, no va a permitir, digamos, este, posteriormente, tener una retroalimentación, de la información que nosotros podemos levantar en el campo, a veces, hay una secuencia en la cual, este, nos olvidamos de levantar información, ¿no? El momento que estamos haciendo el trabajo del campo, pero, si revisamos la cámara fotográfica, vamos a darnos cuenta de algunos detalles, ¿no? Y eso, digamos, nos va a permitir complementar el informe, ¿no? Importante llevar una cámara fotográfica, en estos momentos, para, este, cualquier trabajo que hagamos, ¿no? Los equipos de protección, también, ¿no? Entonces, digamos, vamos a hacer trabajo de, de, de hacer, digamos, muestras en el suelo, ¿no? Este, tenemos, tenemos que llevar por nuestro equipo de protección personal, ¿no? Eh, como vuelvo a reiterar, en tema de seguridad, para mí, ¿no? Yo tengo el concepto de que, más vale pecar, eh, en este caso, eh, por abundancia, ya me muero, ¿no? Que por defecto, ¿no? O sea, más vale pecar por, 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 de más, de equipos de protección, porque si, no, estoy haciendo una muestra de suelo, voy a solamente llevar guantes, ¿no? No puedo. Tiene que estar completo tu, tus equipos de protección, porque no sabes, digamos, eh, qué problema se le puede presentar posteriormente, ¿no? Entonces, lleva tus lentes, tus, este, tus mascarillas, ¿no? Tus guantes, ¿no? Cuando al final, digamos, de protegerte. Pero, ¿no? Tenemos, digamos, solicitar laboratorio acreditado, en este caso, por Inacar, según sea el caso, el envase de muestras, por la lista de parámetros, al valorar y el número de muestras programadas. Los envases, para la muestra de parámetros orgánicos, deben ser fracos de vidrio, ámbar, esteril, con tapa protector, y cierre hermético, de quinientos a mil gramos, de capacidad, o vial, o viales de capacidad específica, que detalle el laboratorio correspondiente. Para los que son inorgánicos, pueden ser bolsas plásticas, o frascos de plástico de primer uso, de doscientos cincuenta, quinientos gramos de capacidad, contra tapa y tapa con cierre hermético. Estos envases no deben ser abiertos, hasta el momento de muestras, con la finalidad de evitar el ingreso de sustancias extrañas, que puedan alterar los resultados. El laboratorio acreditado por Inacar, para los análisis correspondientes, ¿no? Este es el caso de Inacar, es el laboratorio acreditado, ¿no? Y para cada tipo de muestra, tanto orgánico o no orgánico, también el tipo de envase, hay que diferenciarlo, ¿no? Orgánicos tienen que ser, pues, envases de frasco de vid, ambas de estéril, ¿no? Y los inorgánicos pueden ser, pues, en frasco, pero también cumplen ciertas condiciones. Información de la zona de estudio, la localización geográfica, lugar de distrito, provincia, departamento, topografía del terreno, forma y tamaño, extensión del terreno a muestrar, usos históricos del terreno, o entorno de la zona de evaluación, tipo de suelo, arcilloso, rocoso, alienoso, ¿no? Entonces, es un levantamiento, digamos, importante que debemos tomar, primero, identificar la zona y saber dónde vamos a desarrollar el trabajo, topografía del terreno, porque al final, digamos, no sabemos, digamos, si cerca, digamos, vamos a tener problemas de corrientías, ¿no? Que al final, digamos, el momento que volvamos a hacer la muestra, va a variar, porque el agua va a lavar, digamos, el suelo, ¿no? Y va a tener otras condiciones cuando regresemos, ¿no? Entonces, todos esos datos, digamos, para saber y poder identificar el punto de muestreo, ¿no? Los patrones de muestreo para definir la localización del punto de muestreo en suelos contaminados. Cuando tiene forma de cuadrados, se determinan cinco muestras. Cuando tiene forma de rectángulo, se determinan ocho muestras. Y cuando tiene forma irregular, toma, se toma cada 15 a 20 centímetros en el perímetro y en el fondo, ¿no? Entonces, patrones de muestreo, en el caso de lo que estamos hablando para lo que es suelo, ¿no? Ustedes no lo ven en el agua, ¿no es cierto? Pero en el caso de, digamos, suelos, un poquito más, este, llamémosle así, las condiciones con la finalidad, digamos, están reglamentadas, están dadas con la finalidad de llevar este trabajo, ¿no? Algunos patrones de muestreo para definir la localización del punto de muestreo en suelos contaminados, sistemático, aleatorio, estratificado y aleatorio simple, ¿no? Dependiendo del tipo de terreno. La muestra representativa, un muestreo representativo de suelo garantiza que una muestra o grupo de muestras refleje de manera precisa la concentración del parámetro de preocupación en un momento dado, ¿no? muestra representativa, la partición de la muestra, ¿no? Y hay una secuencia acá de trabajo, ¿no? Ahí, este, la muestra original, la primera partición, media muestra, segunda partición, la cuarta, o sea, hay una secuencia de trabajo gráficamente, digamos, la estamos viendo acá, ¿no? Desde la muestra original hasta llegar a un cuarto de la muestra, ¿no? Para poder, este, este, ver, este, digamos, este trabajo de monitoreo de suelos, ¿no? Por lo menos, este, esta, este protocolo de suelos es más, como se puede decir, es más detallado, ¿no? ¿Qué es lo que me preguntaba la señorita? ¿No? O sea, hay una, no, o sea, yo no te puedo decir para suelos, lo que se hace en suelo para agua, ni para aire, ¿no es cierto? Por eso que, este, para suelos sí, digamos, está determinado y lógicamente, bueno, está más, este, llamémoslo así, este, documentado, ¿no? Para poder realizar el trabajo. Enfoque básico de muestreo, enfoque, este, tenemos el enfoque selectivo, sistemático y a la sala. El número realista, creativo de muestra, para lo que es selectivo, el más pequeño, en cuanto a lo que es sistemático, es mayor y al azar, el máximo. En cuanto a lo que es la desviación relativa, en lo selectivo, es más amplio, en lo sistemático, más pequeña, y al azar, la menor de todas, ¿no? Y la base para selección de sitios de muestra, tenemos que en lo que es selectivo, historia previa, evaluación, visual, criterio técnico, en lo sistemático, regía o patrón consistente, y al azar, tenemos siempre selección al azar. Esos son los enfoques que debemos tener, para lo que es, digamos, el muestro de suelos. Parámetros a menor y métodos de análisis. Los parámetros a ser evaluados, son los indicados en el anexo 1 del Puesto Supremo 011, 2017, o lo referido en el número 33.3 del artículo 33 de la ley 28.611, ley general del ambiente. Esos parámetros estarán en función de la actividad predominante en el área a intervenir, o a la predominancia de estas en el suelo, y que pueden ser de riesgo para el ambiente y la salud de la comunidad circundante. Acondicionamiento, preservación, y traslado de muestras. Cada envase con la muestra colectada, deberá llevar una etiqueta de identificación, rotulada con plumón, marcador, inderebre, adherida en la parte externa, consignando los siguientes datos. Localidad, estación de muestreo, tipo de muestra, ubicación geográfica, fecha de muestreo, hora de muestreo, parámetros a evaluar, y encargado de la toma de muestra. Lo que para mí es el principal, ¿no? Si este señor, digamos, o señor, persona que haga esto, no hace mal, solamente que todo el trabajo se viene abajo, ¿no? Entonces, la principal persona, digamos, aquí que debe, digamos, digamos, identificarse dentro de este trabajo de la persona que hace esta muestra con la finalidad de que podamos determinar, digamos, si los demás datos, como la localidad, la estación, la ubicación, la fecha, la hora, están correctos. Si alguien no viene información, la muestra es correcta. Si alguien no viene información, la muestra, digamos, al final nos va a dar resultados que no son, pues, los que estamos buscando. Acá tenemos un, un cuadro, digamos, en cuanto a lo que es la conservación de la muestra, que lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Y que, bueno, pues, un ya, como se dice, en base, digamos, a este protocolo que ya está establecido, ¿no? Conservación y transporte de muestras. Colocar las muestras en un curler, separarse en el caso de flasco de vidrio con Google Pack u otro material similar como protección. En el caso de bolsas prácticas, preferente separarlas con el Google Pack, también que a fin de evitar su deterioro y contaminación de la misma, debe ser transportado tan pronto como sea posible, no se deja transportar las muestras de suelos, mochilas, maletines, cajas de cartón, bolsas. Entregar las muestras a la hueltero, teniendo en consideración los tiempos máximos acompañados, acompañando a ellas la cadena de custodia o solicitud de servicio que será proporcionada por el laboratorio correspondiente. Bueno, como ustedes ven, los protocolos, ¿no? Son documentos de gestión, documentos que nos permiten, digamos, establecer las pautas mínimas con la finalidad, digamos, de poder realizar este trabajo de monitoreo, ¿no? En el caso del agua, digamos, este, es un poquito más, no está muy reglamentado, ¿no? Que es muy diferente, digamos, como visto en el suelo, que ya establece, digamos, cómo debe hacer este trabajo, la cantidad de muestreo, en base a una fórmula, ¿no? Que era el número de muestreo, que es, este, más cuarenta, multiplicado, ¿no? Por la extensión de terrenos, ¿no? Entonces, este, ya no de la forma, ¿no? Hasta, digamos, nos dice que si el terreno es cuadrado, son tantos puntos, rectangular, si es irregular, cada 15 o 20 centímetros, ¿no? Entonces, esas consideraciones que nosotros vamos a tomar, y como referencia, como digo yo, son las cuestiones mínimas que vamos a tomar, nos va a permitir a nosotros como especialistas, como profesionales, ¿no? Realizar un, un correcto trabajo de muestreo, digamos, en lo que es, en este caso, agua y aire, agua y tierra, y agua y suelo, ¿no? En el caso de aire, pues, rápidamente es muy diferente, ¿no? Ya es otro tipo de proceso, ¿no? Donde se requiere, digamos, este equipo más sofisticados, ¿no? Entonces, este, ya, digamos, el monitoreo también es muy diferente. Entonces, esto es lo que usted tiene que tomar referencia cuando hagan trabajos en minería. Y como dijo la compañera, que estuvo, este, hizo la pregunta, ¿no? Este, como autoridades, ¿no? Si ustedes trabajan en una institución que tiene que ver con lo que es devaluación, fiscalización, un monitoreo, ¿no? No puede ser porque la, que la, que la, a la persona que vamos a, o la empresa que vamos a fiscalizar nos diga, fiscaliza acá y aquí no, ¿no? Eso no sucede y no debe suceder, ¿no? No debe suceder, ¿no? Porque, si no, no sería un trabajo transparente, ¿no? A no ser que la empresa, digamos, los contrate, digamos, a ustedes particularmente, y le digan, ¿saben qué? Yo te contrato para que me hagas, este, devaluación de esta zona, de aquí para acá y no de aquí para allá, ¿no? Entonces, bueno, pues es un trabajo particular, ¿no? ¿No? Y este, al final es válido, siempre y cuando sea un trabajo particular. Pero si es un trabajo, digamos, con este, con notaciones, digamos, de fiscalización, de evaluación, puede ser, no puede darte, la empresa que tú fiscalizas, te va a dar las condiciones para que tú hagas ese trabajo, o sea, como fiscalizador, tienes que, este, llegar a punto, en base a tu experiencia, ver cuál es la zona, ¿no? El criterio, cuál es la zona más afectada, inmediatamente atacar ahí, pues, ¿no? Para, este, poder realizar este trabajo, ¿no? Entonces, eso, digamos, es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando hagan algún tipo de trabajo, pues, en este caso para lo que es minería, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún punto no te va a pegar algo? Sí, está claro, ingeniero. Bueno, no sé, o sea, depende de ustedes, ahorita yo estoy esperando que ustedes hagan alguna pregunta, o algo que quieran, digamos, que no haya quedado claro, como digo, prácticamente el tema, digamos, de lo que es suelo, está un poco más, este, normado, ¿no? Como ustedes ven, este, ya te establece el mismo, este mismo dispositivo, ¿no? Que es el, el, la guía para el muestro de suelo, ¿no? Que está aprobado mediante esta, pues, la resolución ministerial del, ministerio del ambiente, la 085, ya te establece todos los, lo que tienes que realizar, ¿no? Y como te, y como ves, este, es un poquito más centrado, ¿no? Hasta, 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 te especifica, digamos, eh, a través de esta tabla, ¿no? El número máximo de puntos de muestreo, ¿no? O sea, te dice el número mínimo que tienes que realizar, ¿no? O sea, te, en una, cada 100 hectáreas, tú multiplicas por 0.1 más 40, y te da el mínimo que debes hacer. Entonces, este, eh, de ahí para adelante, digamos, si, 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 después de, de realizar esta forma, te dice que son 20, 20 como mínimo tienes que hacer, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Puede ser 21, puede ser 22, puede ser 30, puede ser 40. Pero hay criterio, ahí viene el criterio, pues, ¿no? O sea, si al final, digamos, las muestras que vas obteniendo, digamos, crees, ¿no? En base, también a la información que tú has levantado antes de, pues, se supone que has encontrado una información histórica, ¿no? Has encontrado una información de, de cómo es el terreno, qué es lo que pasa, cómo es el clima, qué es lo que puede suceder, ¿no? Entonces, al final, digamos, este, ya viene ahí, digamos, el actuar de la persona que está realizando esto. Entonces, hay que, hay que, vuelvo a ver, hay que, hay que, hay que ver la diferencia. Una cosa es cuando, como, este, trabajador, como fiscalizador, de un ente, un ánimo del Estado, vas a realizar tu trabajo. Y otra cosa es, que tú lo hagas como un, una empresa privada, ¿no? Que te llaman, como trabajador, ¿sabe qué? Venga aquí usted, hágame este monitoreo, ¿no? Como profesional. Te están pagando para eso. Ahora, eso tampoco nos significa de que, de que, este, como profesional vas a, hacer un monitoreo, digamos, que no esté, no te acorde a la realidad. Si no, a lo que voy, es de que si al final hay empresa, solamente, digamos, es una empresa que, digamos, administra un área determinada, ¿no? Digámosle uno, unas 200 hectáreas de, de terreno en su propiedad, pero quiere hacer solamente muestra de 100 hectáreas, ¿no? Entonces, te contratan para que hagas dentro de esas 100 hectáreas que ellos han destinado, ¿no? Entonces, ahí, digamos, es un trabajo particular. Pero tampoco significa, ¿no? De que, este, esas 100 hectáreas, no vas a hacer un, un monitoreo, de acuerdo, digamos, a la información que está, entonces, ahí, digamos, si vas a hacer ese monitoreo, y vas a falsear como se dice la información, te vas a meter un problema, ¿no? Porque tú no sabes a la larga, digamos, o, esa información que tú vas a hacer, digamos, la puedes utilizar, digamos, para poder vender, digamos, ese terreno con unas condiciones que no les corresponden, ¿no? Y eso, digamos, estaríamos hablando de una estafa, por ejemplo, ¿no? A personas que lo compren. Y al momento, digamos, de que entren, digamos, a un tipo de problema judicial, ¿no? Van a pedir, ¿y cuál es la información que usted tuvo para la carta? Pues, me la hizo furano de tal, ¿no? Y yo me guié de eso, y yo vení mi terreno porque decía que el terreno cumplía con ciertas condiciones, ¿no? Entonces, como profesionalmente, ahí viene la ética, pues, ¿no? La ética de cada uno de ustedes con la finalidad, digamos, de poder realizar este trabajo. Entonces, como vuelvo a reiterarles y decirles siempre, eso no te lo va a enseñar en la universidad, sino te lo va a enseñar en la experiencia. Porque ha habido casos, digamos, ¿no? Los cuales, este, este, el profesional se ha sorprendido o conociéndolo, sabiendo, lo hizo, ¿no? Entonces, al final se acabó un montón de temas y, bueno, al final es lo que nosotros, como se dice, tratamos de evitar, ¿no? Entonces, hacer las cosas bien, ¿no? Bueno, hemos llevado ya a estos dos puntos que estaban dentro de este, de este, el día de hoy, ¿no? relacionado, digamos, a lo que es la actividad minera también, ¿no? Donde hemos visto de que hay parámetros, digamos, en el agua, por ejemplo, ¿no? Que, este, a nosotros nos establece cómo debemos actuar, ¿no? Entonces, este, dependiendo, digamos, el tipo de actividad, como vimos acá, vamos a tener, digamos, este, el tipo de parámetros a verbar, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de la minera, ¿no? Ustedes tienen actividad minera, parámetros que van al laboratorio que vamos a medir, son muy diferentes, por ejemplo, con lo que son hidrocarburos, ¿no? O con lo que es, este, industrias, pues, ¿no? Ustedes ven, este, en mineras, digamos, este, proporcionalmente, digamos, en cantidad aparece mucho menos, ¿no? En cuanto a lo que es hidrocarburos, ¿no? Y en cuanto a lo que es industrias, es mucho más, ¿no? Entonces, cada actividad tiene un, este, unos parámetros de los cuales nosotros, este, se, se, se tiene que verificar, en este caso, este, en el caso de laboratorio, en lo que son mineras, pues, tienen ustedes ya establecidos los óleosos de suspensión total, lo que es sulfuro de hidrógeno, ¿no? La demanda bioquímica de oxígeno, el arsénico, el cambio, el cubre, el mercurio, el cromo, el níquel, el cromo, zinc, fosfato y cianuro libre. ¿no? Esos parámetros son los mínimos que ustedes tienen que, este, recolectar cuando hagan este tipo de trabajo en zonas de minería, ¿ya? Entonces, creo de que, si no hay preguntas, no sé si hay algo más que ustedes deben saber. Bueno, espero haber contribuido en algo, ¿no? En sus conocimientos, este, bueno, siempre les he dicho a los, a los, mis alumnos que tengo en la, en la universidad, yo no, no, me gusta ser muy teórico en este tema, porque esa, toda esta información ustedes van a encontrar, muchas de las que se van a dar a las pautas, ¿no? Lo que digamos, este, todo lo que trae en internet, ¿no? Y aparte de eso, de que yo no les voy a pedir como profesional que ustedes aprendan de memoria esto, ¿no? Por el momento que ustedes van a trabajar, obviamente, van a tener esa información, van a poder bajar, van a tener impresa, van a tener a su costal, van a poder trabajar, ¿no? Sino que lo que siempre les va a exigir a los alumnos, digamos, es el criterio, con lo que igual, ustedes van a poder desarrollar su trabajo, ¿no? El poder afrontar un problema, el poder, este, este, desarrollarse, ¿no? En base a ustedes, digamos, a, este, con, eh, el criterio que van, van a tomar para, poder, este, resolver los problemas, ¿no? Eso, para mí es fundamental en cualquier profesional, ¿no? O sea, cómo van a afrontar el problema, ¿no? De nada vale que se aprendan de memoria de la norma o el procedimiento, por ejemplo, el web, el interés, o pueden bajar ustedes a internet, o pueden tener impresa a su costal y van a trabajar. Lo que ustedes tienen que aprender es tomar decisiones, ¿no? Y tomar las decisiones correctas. Bueno, creo que vamos por concluir el, este, este módulo, ¿sí? Con todos ustedes. Entonces, me voy a, me voy despidiendo, me deseo, pues, este, lo mejor, espero de que terminen su especialización en este tema y, bueno, lo que ustedes estén obteniendo lo puedan poner en práctica y que a fin, pues, por ahí nos podamos encontrar en algún momento en la vida profesional y, bueno, desearles lo mejor, ¿sí? Gracias, ingeniero, que tengan buenas noches. Gracias, ingeniero, que tengan una, una buena noche. Buenas noches. Listo, saludo a ustedes por su atención. Muchas gracias.